Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el conversatorio del último día. Venimos medio cansados porque estuvimos haciendo el recorrido presencial de los tres espacios que tomamos para analizar. Y la verdad que está divino el día y hacía calor. Lo que vamos a hacer para empezar es mostrar los tres videos de nuevo para refrescar un poco el recorrido. Tenemos exposiciones de Perú, Chile, Costa Rica y Colombia. Y después vamos a hacer una reflexión que le van a hacer los participantes de la experiencia del recorrido y algunas conclusiones. Así que, bueno, si quieren empezamos por ver los tres videos de nuevo de la recorrida. Sube, 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 bandera del amor Pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar Canta por las voces de los que soñaron Canta por las voces de los que lloraron Canta por las voces de los que se desoyen y somean América Negra, dame tu poema, América Nueva, América Nueva, América Nueva. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, me brilla como el sol, me canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, me brilla como el sol, me canta 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 como el sol. Se revuelca, pone la herida. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelve la mañana y está el amor que su milagro arrima. Por qué caerse y entregar las alas, por qué caerse y entregar las ruinas, por qué rendirse y manotear las ruinas. Por qué caerse y entregar las alas. 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 ¡Gracias! 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 Era para refrescar, nosotros, para los que están del otro lado, que no estuvieron presenciales, hicimos una recorrida por los tres espacios, un análisis del entorno de los tres espacios y un análisis de cada edificio, que después lo van a contar los compañeros. Vamos a arrancar con la exposición del licenciado José Isola de Levalle, Levalle, perdón, peruano, el referente del capítulo Perú. José, ¿estás ahí, no? Sí, creo que sí. Hola, José, ¿cómo estás? No se te escucha. Nosotros te vamos a pasar el power. ¿Podemos pasarle el power? ¿Lo tenemos a mano, no? ¿Vale? ¿Perú? Sí, compartidlo nosotros. Sí, necesitaría el aparato para pasarlo, por favor. Bueno, cuento un poco, José es el referente del capítulo País Perú, es licenciado en Administración, ¿no? No me equivoco en eso, ¿no, José? Administración. Perfecto. En la exposición está colocado el currículum, como les conté en todos los casos, para que todo el mundo después, cuando retenga los documentos, sepa exactamente toda la capacitación de las personas que participan. su exposición es la importancia de la evaluación constante de las obras municipales a fin de mantener la accesibilidad urbana. Tan un tema como el que hicimos recién, ¿no es cierto? Que hicimos un recorrido urbano, justamente, del espacio público municipal. Así que, bueno, cuando quieran, yo, José, vos me vas diciendo, yo voy pasando el power, voy a poner el cronómetro, como siempre, la mala de la película soy yo, para que podamos arrancar. Cuando quieran poner el power, ¿lo encontraron? Bien. Acá tenemos en pantalla, no sé si ustedes los ven, sí, Marta Pérez, que ayer estuvo con nosotros, Gabriel Fernández, que es el compañero de Bolivia, el arquitecto Omar Moreno, que es también mexicano, y Gustavo Hilar Montoya, de Costa Rica. Bueno, bien, lo primero es presentar la carátula de José y su currículum, VITAE. Ahí tenemos su profesión, que es administrador de empresas, es de Lima, es nuestro coordinador de la Red Aum, y tiene alguna serie de intervenciones permanentes sobre las cuestiones de la accesibilidad, muy intensas, lo conozco bastante a José. Así que, bueno, cuando vos quieras, José, te damos la palabra. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Comenzaré agradeciendo la oportunidad de participar en esta reunión, agradecerle a Cecilia, al colegio, y a todos los involucrados en el desarrollo de este importante conversatorio. Justamente, el tema que yo voy a tocar tiene mucho que ver con lo que ustedes, con el ejercicio que ustedes acaban de hacer por la ciudad de Rosario, que es la importancia de mantener la accesibilidad urbana en las distintas áreas. Yo he comenzado a trabajar el tema de la accesibilidad más que nada como un usuario de ella. Yo soy una persona que usa permanentemente una serie de ruedas a motor. Y desde hace 20 años, quizás un poquito más, venimos trabajando por el tema de la accesibilidad tanto urbana como arquitectónica en la ciudad de Lima, pero yo me he concentrado especialmente en el distrito de San Isidro. La primera, si puedes ponerla, yo no estoy viendo las diapositivas, no sé en cuál estamos. Hola José, estamos en la que describes a San Isidro como un distrito que une a su tradición la modernidad y el progreso. ¿Vos la estás viendo a la pantalla? Sí, sí, ahora sí estoy viendo la pantalla. Quiero comenzar un poco describiendo el tema, que es el ámbito en el cual nosotros hemos venido trabajando en los últimos años, tanto desde, bueno, el trabajo comienza en el año 2004. Bueno, pero San Isidro es hoy por hoy el distrito, digamos, es un distrito que mezcla toda la parte importante, financiera del centro de la ciudad con una parte muy importante de vivienda de muy alta gama en la ciudad de Lima. en el corazón de San Isidro es un campo de golf que tiene 45 hectáreas o un poco más de extensión y alrededor de él, por supuesto, se ha desarrollado todo un sector de vivienda como les dije de alta gama que hace de este uno de los distritos más con mayor presupuesto y de mayor importancia en el desarrollo del resto de un poco de la ciudad. Marcamos nosotros la pauta un poco en el desarrollo de esta parte de la ciudad de Lima. La ciudad de Lima es una ciudad muy, muy grande, muy extensa, con casi 10 millones de habitantes. Nosotros nos encontramos exactamente en el centro de la ciudad. El total de la, después, nosotros tenemos una cantidad de habitantes que bordea a los 60, 62 mil personas que viven en el distrito. Lo más importante es que durante el día vienen a trabajar el distrito por lo menos unas 100 a 120 mil personas más vienen a hacer algún tipo de trámite alrededor de 700 mil personas y el distrito de San Isidro es el distrito de paso de más o menos entre 2 millones y medio a 3 millones de viajes de bus o de personas que pasan por las calles de este distrito. Entonces, es un centro de paso enorme y muy importante. Nosotros en el año siguiente diapositiva, por favor. Nosotros en el año 2004 el área del distrito es de 9.5 kilómetros cuadrados. Estamos divididos en 5 sectores, 16 subsectores y hay 28 urbanizaciones desarrolladas en 806 manzanas de las cuales 699 manzanas son construidas y el resto son todos parques. Entonces, hay mucha área verde en el distrito también y lo más importante por supuesto el club de golf. A partir de septiembre del año 2004 nosotros comenzamos a hacer un trabajo de levantamiento de información sobre la situación de la accesibilidad en San Isidro. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Para esto hicimos equipos que conversaban compuestos por... ¿Es la que necesitas? ¿Es la que necesitas? Sí. Sí, es la que necesitas. Perfecto. ¿No? Hicimos equipos de estudiantes de arquitectura y personas con discapacidad que fueron recorriendo una por una todas las calles de la ciudad, todas las calles de este distrito, todas las... Hicimos las 900 y pico de manzanas y hicimos un levantamiento propio de qué cosa había en cuanto a accesibilidad urbana y qué no había. a partir de este punto se dan en San Isidro una serie de acciones para mejorar la accesibilidad. Una de ellas, la primera de ellas es la colocación de una... digamos, hicimos un... la colocación de una señaléctrica en braille en todas las esquinas de las calles del distrito para que las personas pudieran saber la ubicación precisa en la que estaban en ese momento. Este... este... este proyecto sacó un premio a la creatividad empresarial. con posterioridad a eso hemos hecho también una ordenanza específica sobre el tema de accesibilidad y también postulamos y ganamos la primera edición de lo que en ese momento eran los premios iberoamericanos a la accesibilidad municipal ahora premio Reina Leticia. Nosotros ganamos por la categoría de distrito con menos de 100.000 habitantes con un proyecto que se llamaba las intersecciones modernas y seguras que fue el gran cambio que se hizo en el año entre el año 2008 hasta el 2010 en el distrito y que se ha ido continuando pero no con la misma intensidad. Entonces eh siguiente por favor desde ese año no hemos vuelto a hacer ningún otro levantamiento de 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 la situación y de los cambios que han habido ¿no? Si el último si el último trabajo se hizo entre el año 2004 y 2005 y después el Reino Sofía hasta el 2010 eh ustedes comprenderán que en un distrito en el cual se ha construido eh puedo decir que no menos de 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 80 quizás hasta 100 o quizás un poco más de edificios nuevos donde las alturas de las de los edificios se han incrementado ¿no? nosotros estuvimos este digamos en el año 2007 se comenzó a levantar el primer edificio con 26 pisos de altura ahora es un poco como que la altura no el promedio de los edificios nuevos ¿no? inclusive se está teniendo la posibilidad y en algunas partes se han desarrollado inclusive edificios bastante más altos entonces eh lo que yo quiero enfatizar en esta en esta en esta presentación y en lo que les voy a mostrar en en gráficos en las siguientes en las siguientes diapositivas es como si no se continúa una serie de evaluación o no se trabaja al lado de alguien que realmente tenga en cuenta el tema de la accesibilidad para personas con discapacidad en todo el amplio sentido en la obra municipal lo hecho comienza a resultar insuficiente lo hecho comienza a a ser obsoleto lo hecho este pierde su digamos pierde la la cualidad de ser accesible San Isidro hace unos cuantos años era un municipio bastante más amigable hacia la persona con discapacidad de lo que es ahora ¿no? simplemente porque muchas de las cosas nuevas que se han hecho no se han no se han revisado oportunamente y bien el primer caso que les muestro es el caso del restaurante este restaurante está colocado en la cuadra uno de la avenida Camino Real que son las avenidas más importantes que hay en el distrito el tramo normal antes era voltear a la derecha ¿no? que a la derecha y después volver a voltear a la izquierda sobre esa avenida que entraba un poco hacia adentro y que ahora está totalmente interrumpida por una rampa nueva que se ha hecho ¿no? y si bien la propiedad sobre la cual se ha construido esa rampa es del dueño del establecimiento la municipalidad no ha ofrecido pasamos a la siguiente por favor la municipalidad no ha ofrecido otra solución a este desvío que no permite seguir el paso por la por la vereda normal de poner una rampa que te baja directamente hacia la avenida que es una avenida de tránsito muy 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 intensa entonces como veamos este 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 digamos este esta omisión por parte de las autoridades municipales lo único lo único que hace es exponer a los usuarios a un peligro constante como les digo o sea la avenida camino real es este cruzar la avenida camino real es este es cruzar una avenida de tránsito de muy alto de muy alto flujo incluyendo gran cantidad de transporte público y digamos que el tránsito en Lima no es exactamente lo más ordenado que hay al contrario siguiente por favor ok este es el último este caso por ejemplo es el caso de un parque donde tantos parques que hay en el distrito de San Isidro y que poco a poco por cuestiones de seguridad se han estado instalando rejas de fierro para controlar el acceso de las personas a los parques específicamente durante las noches siguiente por favor esta es la puerta que se ha hecho para entrar a un parque como ustedes comprenderán hay un pedazo de fierro actualizando la base de la estructura aquí no se puede una persona en silla de ruedas o una persona mayor o cualquier persona que tenga algún tipo de dificultad de desplazamiento o esté caminando con un coche de veces que se yo no puede hacer uso de esta entrada porque hay una especie como de valla metálica en la puerta que queda al parque entonces lo que hemos hecho con esto ha sido inutilizar una entrada a un parque público y dejando de lado la posibilidad que personas con impedimentos físicos puedan utilizar a eso siguiente por favor ok esta es una de las cosas que nosotros hacemos con mucha frecuencia ¿no? esta es lo que hay detrás de esta bahía metálica es probablemente un edificio en construcción entonces la municipalidad les da permiso para pasar por encima de los límites de la propiedad y poner su pared de protección fuera de los linderos de la propiedad para poder excavar y hacer los sótanos y que es lo que pasa y no utiliza totalmente la posibilidad de usar esa veleda porque como ustedes verán el espacio que ellos están utilizando ha obstruido totalmente la rama la siguiente por favor este es un caso terrible este es un caso de instalación de supuestas superficies podotáctiles en una avenida principal de la ciudad están intercaladas entre las tapas de los buzones de cable de cable de fibra óptica o de cualquier cosa que tenga que ver con telefonía o transmisión de data y esto es muy común nosotros todavía lamentablemente no hemos aprendido la forma correcta de utilizar la superficie podotáctica creo que es muy importante que en los próximos años nosotros dediquemos un poco más de esfuerzos a desarrollar bien la colocación de estas superficies en beneficio de la población ciega que en el Perú por lo menos es bastante numerosa bueno yo quiero insistir en que el relevamiento de información en la ciudad a medida que la ciudad va modificándose la ciudad es algo que no es estático la ciudad es algo que va cambiando día a día año a año y década tras década yo puedo recordar cómo era este distrito hace 20 años me parece totalmente irreconocible llegar a ver lo que es hoy día entonces todos estos cambios tienen que ir de la mano con un constante levantamiento de información con una constante revisión de los expedientes técnicos de las obras que se van a hacer y con la convicción siempre que tiene que venir desde la más alta autoridad de que la accesibilidad y el diseño universal son prácticas que se deben incluir en todas las obras de en todas las obras municipales de ahora y en adelante y para siempre quiero agradecerles a todos por su atención y también darle paso a yo antes que Cecilia una pequeña presentación del arquitecto Jaime Huerta que es nuestro invitado desde Perú Jaime nos ha acompañado en todo este proceso que yo acabo de contar él también es artífice de este cambio en este distrito y además en muchos otros para mí es realmente un gusto poder tener a Jaime acompañándonos esta tarde muchas gracias y muchas gracias José muchísimas gracias muy interesante aparte justo estuvimos hablando de eso en el taller no sé si podemos pasar la ponencia del arquitecto Huerta Peralta desde la mesa los estoy viendo a ver ¿lo tenemos? estamos con la mesa complicada ahí viene ¿está? es la segunda de Perú en Perú había dos ponencias la que pasaron recién es la del licenciado Isola y las siguientes ¿no la tienen? ah bien no decía el nombre de la persona bien ahora sí bueno tenemos invitados como dijimos de cada país el arquitecto Huerta Peralta trabaja por lo que estamos viendo con José y el tema que él va a tratar es la invisibilización de las personas con discapacidad durante la pandemia del COVID-19 un tema que ayer habíamos charlado bastante fue el cierre del seminario de ayer hubo una participación acá de La Plata con el K1 opinando y de la gente del Andís así que veremos a ver cuál es la posición de Jaime bienvenido Jaime muy buenas tardes vamos a esperar muchas gracias por la muy buenas tardes muchas gracias por la gentileza de invitarme a este conversatorio y muchas gracias José por esa presentación que has hecho de mi persona el tema que me toca conversar hoy día con ustedes es la invisibilización de las personas con discapacidad durante la pandemia del COVID-19 lógicamente referido al Perú y para eso pueden pasar la segunda para eso vamos a conversar sobre algunos conceptos y generalidades en mayo del año 2008 entró en vigor la convención de las Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad lo que nos dio esperanzas a las personas con discapacidad hablo en primera persona porque yo también yo soy arquitecto y uso una silla de ruedas desde hace 30 años entonces esto nos dio esperanzas a las personas con discapacidad ya que significó un cambio de los paradigmas de actitudes y enfoques respecto a las personas con discapacidad eliminando todas las formas de discriminación y transformando la temática de la discapacidad en una cuestión social y de derechos humanos esta esperanza se trasladó a nuestro país cuando el Congreso de la República aprobó la convención la que fue tempranamente ratificada y refrendada por el Presidente de la República a fines del año 2007 sin embargo pasaron varios años hasta que las disposiciones contenidas en la convención se tradujeran en el Perú en la Ley General de las Personas con Discapacidad que fue promulgada en el año 2012 y finalmente reglamentada en el año 2014 pero para conversar sobre esto lo primero que tenemos que ver es cuántos somos y dónde estamos la discapacidad es consecuencia de la interacción de la persona y sus limitaciones con el medio ambiente o el entorno de acuerdo al nuevo modelo social y de derechos es obligación de la sociedad realizar las adecuaciones necesarias para que las personas con discapacidad podamos realizar todas las actividades de nuestra vida diaria con las mismas oportunidades y en las mismas condiciones que las personas que no presentan una discapacidad para esto se requiere poder disponer de entornos edificios vías parques bienes productos servicios que permitan a todas las personas su acceso su comprensión su utilización y disfrute de manera normalizada cómoda segura y eficiente a esto es lo que denominamos la accesibilidad universal en el caso peruano la estadística oficial según el último censo del año 2017 dice que las personas con discapacidad somos el 10.3% de la población lo que significa alrededor de 3.300.000 personas lo que no está de acuerdo con la estadística de la Organización Mundial de la Salud que habla del 14 al 15% por lo cual para que podamos desarrollar adecuadamente nuestras actividades diarias y se nos asigne recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad lo primero que debemos hacer es conocer cuántos somos y dónde estamos las personas con discapacidad en nuestro país para mejorar esta situación lo primero que debemos hacer es exigir que el próximo censo nacional sea estructurado con preguntas que permitan conocer la realidad de la discapacidad en el país o realizar un censo continuo con la participación de las oficinas que atienden a las personas con discapacidad en las municipalidades que pueden investigar por el apoyo de las instituciones de la sociedad civil me refiero a asociaciones de vivienda comedores populares asociaciones de padres de familia que saben dónde se encuentran las personas con discapacidad en su jurisdicción para poder censarlas ahora bien pasamos por favor cómo nos visibilizamos para obtener cualquier beneficio lo primero que las personas con discapacidad en el Perú deben hacer es inscribirse en el registro nacional de la persona con discapacidad pero a pesar de que este registro existe desde hace 20 años solo tiene inscritos a menos del 10% de la población de personas con discapacidad y muchos de sus registros no están actualizados la información dice que al inscribirse en el registro nacional una antes por favor la información oficial dice que al inscribirte en el registro nacional de la persona con discapacidad recibiremos un carnet de inscripción y que esto nos dará acceso a varios beneficios como jubilación adelantada distintivo vehicular tarifas preferenciales en espectáculos públicos y privados entre otros asimismo si presentas una discapacidad severa tendrás pase libre en el transporte público terrestre urbano e interurbano y esto para mí es casi gracioso porque solamente el 22% de la población con discapacidad tiene trabajo y que van a ver tal vez van a conseguir jubilarse y obtener una pensión igualmente son muy pocos los que poseen un vehículo propio y es muy difícil movilizarse para llegar a los espectáculos que ofrecen descuentos o a cualquier sitio puesto que no hay vehículos de transporte público urbano e interurbano accesibles excepto en Lima el metropolitano que es un sistema de buses y el tren eléctrico este registro es un registro completamente pasivo y no ha fomentado la inscripción y los encargados esperan que las personas con discapacidad lleguen a sus oficinas para poder inscribirse para poder inscribirse el primer paso en el Perú es obtener un certificado de discapacidad en alguna institución que esté autorizada por el sector salud esta obtención demanda tiempo y gastos aunque el documento en sí es gratuito pero tenemos que llegar a la institución para realizarla luego con este documento recién nos podemos acercar a las oficinas del registro para tramitar nuestra inscripción que también nos demanda tiempo y gastos últimamente la inscripción ha comenzado a descentralizarse y a hacerse en forma virtual cambiamos por favor una vez que ya tenemos un camión de personas con discapacidad podemos inscribirnos en los diferentes servicios que el Estado brinda a la población pero la condición básica es ser una persona en condición de pobreza o pobreza extrema y para poder tener estos servicios debemos registrarnos en una serie de sistemas y programas que comienzan por lo que se llama el sistema de focalización de hogares que administra la información del padrón general de hogares donde se registra la información socioeconómica de las personas por lo que ayuda a identificar grupos poblacionales o personas en situación de pobreza vulnerabilidad o exclusión a través de una clasificación socioeconómica que se hace de los ciudadanos para que los programas sociales y los subsidios del Estado identifiquen qué personas son parte de los grupos poblacionales priorizados y que podrán acceder a estos beneficios la clasificación socioeconómica es la medida de bienestar del hogar y tiene una vigencia de tres años un hogar puede tener una clasificación socioeconómica de no pobre pobre o pobre extremo para obtener beneficios o subsidios del Estado hay que estar clasificado como pobre o pobre extremo para inscribirse en este sistema del SISFO hay que acudir a la unidad local de empadronamiento que está ubicada en las municipalidades de cada uno de los distritos tienes que ir al distrito donde tú vives llenar una solicitud que te permita obtener la clasificación socioeconómica y esperar la visita de los evaluadores que te van a visitar en tu domicilio y a quienes corresponde hacer la clasificación y esto tiene sus bemoles porque las personas con discapacidad generalmente vivimos en la casa de nuestros padres o parientes raramente vivimos solos y cuando los evaluadores llegan a hacer una inspección del domicilio si ven un televisor o ven una refrigeradora ya no considera ese hogar un hogar de condiciones de pobreza aunque la persona con discapacidad que vive ahí viva allí gracias a la caridad de los dueños igualmente para obtener servicios de salud también es necesario que nos registremos en el sistema integral de salud que es un seguro de salud subsidiado por el estado para que los ciudadanos que residen en Perú puedan atenderse de manera gratuita en todos los centros de salud público este sistema gratuito está dirigido a personas que no cuenten con otro seguro de salud y estén en condiciones de pobreza o pobreza extrema o sea madre gestante niños menores de 5 años bomberos entre otros no tiene límite de edad este sistema fue ampliado en época de la pandemia para considerar a las personas con discapacidad a fin de que gocen una amplia cobertura de atención en salud gratuita pero no hay una mención de la atención preferente para las personas con discapacidad igualmente para afiliarse al CIS la persona debe concurrir a una oficina de este servicio también es presencial también incurrir en gastos y tiempo luego presentar su documento de identidad y el de todos los familiares que quiera afiliar tiene que dar su dirección la dirección de su domicilio para que lo asignen a un centro de salud que es el más cercano a su domicilio y sólo podrá atenderse en este centro de salud asignado excepto en caso de una emergencia donde sí puede usar cualquier sistema o cualquier institución a nivel nacional también podemos afiliarnos a un programa que se llama Contigo que es un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que nos otorga una pensión no contributiva de 300 soles equivalente a 76 dólares al cambio actual cada dos meses a personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema para poder mejorar su calidad de vida este programa fue creado en el año 2015 con 411 beneficiarios actualmente atiende a 73 mil personas con discapacidad a nivel nacional lo que significa casi el 2,5% del total de la población con discapacidad y menos del 10% del estimado de población con discapacidad severa para inscribirse en el programa Contigo hay que iniciar este proceso de afiliación llenando un formulario en la municipalidad del distrito o en las oficinas del programa y mediante el cual se realiza un proceso de evaluación que debe verificar el cumplimiento de tres requisitos contar con un certificado de discapacidad severa emitido por los hospitales o institutos especializados del Ministerio de Salud no percibir un ingreso o pensión que provenga del ámbito público o del ámbito privado encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del sistema de focalización de hogares que les mostraba inicialmente si la evaluación es positiva tiene acceso a una pensión de 300 soles 76 dólares cada dos meses esta pensión no se le otorga desde el momento que se inscribe sino la afiliación es progresiva se va haciendo por regiones en razón del presupuesto de que disponga el sector especializado eso es más o menos lo que tenemos que hacer las personas con discapacidad me permito dar algunas conclusiones la existencia de un sistema burocrático tan complicado ha hecho que en esta época de pandemia las personas con discapacidad seamos invisibles y no hemos tenido la posibilidad de recibir los servicios que el Estado ha otorgado a los ciudadanos para ayudarlos a enfrentar los problemas generados por la pandemia de COVID-19 y la solución para hacernos visibles comienza por un censo un censo con preguntas adecuadas que nos indique cuántas personas y con qué tipos y qué tipos de discapacidad existen en el Perú puede ser un censo tradicional yo me inclino por un censo continuo que podría ser una responsabilidad de las municipalidades que son las instituciones que están más cercanas a la población y que pueden investigar con el apoyo de las sociedades con el apoyo de las instituciones de la sociedad civil las asociaciones de vivienda los comedores populares las asociaciones de padres de familia en fin que son las que saben dónde se encuentran las personas de su jurisdicción las personas con discapacidad de su jurisdicción para poder censar luego lo más importante es simplificar los trámites administrativos mediante un registro unificado de personas con discapacidad que no sea pasivo y que incluso podría incluir un sistema de georreferenciación para conocer además de cuántos somos dónde estamos podríamos dar a las municipalidades la responsabilidad de formar equipos para que una vez conocida la ubicación de las personas con discapacidad se acerquen a inscribirlas a todos estos sistemas que he mencionado en vez de esperar que las personas con discapacidad con todas las dificultades que tienen se desplacen a los sitios de inscripción y una de las cosas más importantes para esto y para poder actuar a nivel nacional es descentralizar el sistema nuestra ley tiene desde el año 2012 lo que se llama el sistema nacional para la integración de la persona con discapacidad que ha sido creado por la ley pero no ha sido implementado y que este sería el sistema ideal para la descentralización del ente rector de la discapacidad en el Perú que es el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad que si bien tiene representantes en las diversas regiones del país su acción es muy limitada este sistema sin APEDI sería ideal para este propósito debido a que está compuesto por el CONADIS los gobiernos regionales sus programas y proyectos las municipalidades provinciales y distritales sus organismos programas y proyectos y que la ley dispone como funciones de este sistema asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren en la participación de las entidades del Estado a nivel gubernamental en materia de discapacidad Jaime te quedan dos minutos en mi criterio personal esto haría que las personas con discapacidad seamos visibles podemos hacernos visibles para el Estado y como son nuestros deseos que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida muchas gracias muchísimas gracias Jaime muy interesante el planteo la verdad que novedoso para lo que venimos hablando muy pertinente para el día de hoy muy bien no sé si me podés mostrar en pantalla quiénes están para saber si arranco con podemos arrancar con Gustavo de Costa Rica ¿estás preparado Gustavo? no se escucha Gustavo nosotros estamos escuchando estoy viendo a Gustavo Aguilar Montoya en pantalla y a mi amiga Natalia Vinda que hace mucho que no te veo encantada de que te tengamos acá los dos ¿me escuchás? ahora sí yo voy a presentarlo bueno no sé ¿ustedes van a pasar ustedes el power o quieren que lo pasemos nosotros? ¿cómo quieren que hagamos? de cualquiera de las dos maneras no habría ningún problema yo tengo las mías abiertas lo ponen ustedes acá lo voy pasando bueno acá tenemos los integrantes de Costa Rica Gustavo Aguilar Montoya es el referente del capítulo Costa Rica y arquitecto ahora cuando veamos los foros vamos a ver sus antecedentes él nos va a dar una ponencia sobre turismo accesible playas para todas las personas algo que también estuvimos viendo hoy en el embarcadero y nuestra invitada que es la ingeniera Natalia Vindas máster en accesibilidad universal y surfista con discapacidad física es subcampeona ¿no Nati? ¿sos subcampeona de surf adaptado? no, no yo en el 2017 lo que tuve fue tercer lugar pero vamos a ver este año que pasa muy bien la ponencia de Nati va a hacer experiencias de turismo accesible e inclusivo en Costa Rica playas accesibles y surf adaptado no sé si pueden colocarme el power no sé si alguno Gustavo le pueden escribir que parece que Colombia no podía entrar salió y entró varias veces yo ahora voy a mandar unos mensajes ahí está ya estamos acá ya están ahí perfecto gracias bueno acá vamos a poner un poco todos los casos aclaro que va a quedar en las presentaciones los currículos generales de todos los participantes Gustavo es arquitecto urbanista trabaja en la dirección técnica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de la CONAPIS en Costa Rica presidente del Comité Técnico Nacional de Accesibilidad Universal asesor técnico de normas por la inclusión autor de una guía integrada para la verificación de la accesibilidad en el entorno físico del año 2011 y representante por Costa Rica de la red AUM y conferencista internacional después vamos a escuchar la Natalia Natalia Vindas es ingeniera civil yo la conocí hace unos años es presidenta de la Asociación Deportiva de Acerca Adaptado para el Desarrollo Inclusivo de Personas con Discapacidad ha sido seleccionada en el 2017 18-21 a primera mujer costarricense medallista de bronce en la categoría prom de mujeres es miembro del Comité Internacional de Turismo Accesible asesora independiente en discapacidad accesibilidad edición universal asesora en distintas cosas que después las vamos a leer bien y Che si querés conocer más de Natalia Vindas podés entrar a la página como dice allí bueno Gustavo te empiezo con tu presentación te dejo que vos presentes tu estructura organizativa adelante ok perfecto bueno muy buenas noches a todas y a todos esperando que tengan una bonita jornada hoy pues nos reúne hoy el tema de turismo accesible en este caso pues queremos hacer un rápido recorrido de todas las experiencias positivas que hemos logrado en Costa Rica el agradecimiento a Ceci el agradecimiento al Colegio de Arquitectos por allá y pues realmente esta oportunidad de poderles brindar esta información y poder generar ese intercambio de buenas prácticas que es una de las líneas estratégicas una de las líneas de acción de la red iberoamericana de accesibilidad universal nos permite también tocar el tema específico del turismo es un tema que ha ido creciendo mucho recordemos pues que Costa Rica es un país que basa su economía básicamente en lo que es el turismo y entonces en este caso surge en Costa Rica una gran necesidad de lograr que todas las áreas protegidas en Costa Rica todo lo que son los parques nacionales sean accesibles y a partir de esa gran aventura que logramos en Costa Rica también hemos tenido la oportunidad de ir generando playas que sean accesibles para todas las personas que es el tema que les traemos hoy aquí ¿por qué? porque Costa Rica es un país pequeñito es un país que tiene 51.100 kilómetros cuadrados es un puntito pequeño en el Istmo Centroamericano pero es un país de mucha riqueza de mucha biodiversidad somos el país del pura vida donde nos gusta siempre estar positivos y realmente pues con más de 445 playas Costa Rica tenía que ir desarrollando un trabajo arduo de playas accesibles para todas las personas y en este caso más allá de lo que demanda un marco normativo un marco legislativo realmente es enfocarnos en las necesidades de las personas muchas veces a veces nos llenamos de leyes y hay muchas consideraciones técnicas pero realmente tenemos que caer a una realidad tiene que darse la participación de las personas con discapacidad para el desarrollo de proyectos que benefician la calidad de vida de ellos y el turismo al menos en Costa Rica es un punto muy importante bueno pues como les dije ese puntito pequeñito es nuestro país chiquitito muy rico muy lindo y están bienvenidos y bienvenidas a venirse por acá y a practicar surf yo sé que Nati les va a enseñar surf ¿verdad Nati? Sí, total todos los que quieran acá los que quieran agarrar olas genial bienvenido entonces pasamos a la segunda filmina quiero exponerles el primer proyecto de un parque nacional en Costa Rica con playa accesible aquí tenemos tenemos una galería de fotografías del día de la inauguración de la primera playa accesible en un parque nacional en este caso el parque nacional Caguita en Limón esto en el año dos mil diecinueve aquí se desarrolló todo un proyecto también conocido como la recolección de tapas plásticas en un proyecto para recuperación de desechos sólidos en las playas en este caso el plástico se transforma en pasarelas retráctiles o arrollables para que las personas con discapacidad puedan accesar puedan llegar a los diferentes puntos de la playa y ustedes pueden ver en esta galería de fotografías el día donde se arma la pasarela y es una de las pasarelas más largas que existe en Costa Rica para que las personas puedan llegar hasta el nivel de playa segunda diapositiva si son tan amables no obstante me gusta también comentar que a un mismo tiempo en Costa Rica surge el proyecto Donatapa que es un proyecto de sostenibilidad ecológica y que nos lleva de esa sostenibilidad a la accesibilidad universal pero me gustaría tal vez que Nati nos cuente un poquito el proyecto Donatapa ¿te parece Nati? Sí, claro bueno el proyecto Donatapa surge también de la mano de Conapdis con Gustavo desde la red costarricense de turismo accesible en la cual yo soy uno de los miembros fundadores quien dirige este proyecto es la directora ejecutiva Stephanie Schiege y bueno pues como comentó Gustavo es el mismo concepto ¿verdad? recolectar todo lo que es el plástico 2, 4 y 5 y convertirlo en madera de plástico que pueda ser utilizada para hacer como vemos en esta foto acá abajito tanto pasarelas como sillas anfibias como cualquier cosa que se pueda hacer de madera ¿verdad? se puede hacer también de madera de plástico reciclado entonces esta foto que tenemos acá es creo que Gustavo la voy a comentar un poquito más adelante la primera playa accesible que hubo en Costa Rica que es la de Jacob y que bueno es mi playa entonces le tengo mucho cariño porque es donde donde entreno la mayor parte del tiempo y es donde más tenemos la necesidad porque las personas con discapacidad que practicamos surf nuestro lugar de deporte es la playa y normalmente no son lugares muy accesibles ¿verdad? entonces este proyecto de Anatapa viene siendo una forma de juntar la parte de la sostenibilidad ambiental con la promoción de todas aquellas playas que no son parte de los parques nacionales ¿verdad? que es el proyecto que les comentaba Gustavo que se está trabajando más directamente con la gente de Proparques que son todos los que ven parques nacionales entonces lo estamos trabajando como de esa forma ¿verdad? a nivel país Donatapa cubre todo lo que son playas que no son de parques nacionales y parques nacionales todo se trabaja con el proyecto con la fundación Proparques Correcto así es tal como lo está mencionando Nati en Costa Rica surgen a un mismo tiempo dos proyectos de recolección de tapas plásticas para convertirlas en pasarelas el proyecto de Proparques que es en los parques nacionales y el otro proyecto que tiene que ver con Donatapa eso ha significado entonces un boom en Costa Rica unas ganas de que todos quieren tener playas accesibles y por el momento creo que estamos superando las 15 playas en Costa Rica tal como ustedes lo pueden ver en el mapa de la extrema inferior derecha ahí tenemos la ubicación de varios de los proyectos que se han logrado con la red costarricense de turismo accesible y son tan amables la siguiente filmina ok como les decía Nati su querido Jacó Jacó es una localidad en el pacífico central de Costa Rica en este caso en la en el cantón de Garavito y aquí se logra desarrollar la primera playa accesible de administración municipal también en el 2019 ese 2019 antes de pandemia nos permitió desarrollar muchos proyectos y realmente pues aquí en esta galería de fotografías ustedes pueden observar el día que personas con y sin discapacidad tienen la oportunidad de conocer una playa de entrar al mar de hacer lo que todos hacemos siempre de manera cotidiana cuando vamos a la playa y pues fue una actividad bastante emotiva fue muy linda y pues también como les puede tal vez ahorita extender Nati Jacó es la sede de la asociación de surf adaptado o sea es la playa que requiere todas las condiciones de accesibilidad para que la práctica de surf sea una realidad en Costa Rica no sé si quieres comentarnos algo Nati claro de hecho quiero hacer también un comentario muy realista que es que la realidad o sea la puesta en práctica y el mantenimiento de los temas de playas accesibles es complejo ¿verdad? ¿qué pasa? en Costa Rica tenemos un tema con las mareas hemos yo creo que aquí todos hemos visto fotos muy bonitas de lugares donde hay como unos caminitos con la silla y que la persona con discapacidad se monta en esta silla en estos rieles y entra directamente al agua ¿qué pasa acá en Costa Rica? que sobre todo en el Pacífico las mareas de marea alta a marea baja cambian un montón entonces en marea baja tenemos un área de playa súper extensa donde tiene que haber una persona que esté colocando tramos de pasarela conforme la marea va moviéndose ¿qué hemos visto en la práctica? que cuando el agua está o sea en la zona donde pasa marea alta y marea baja la arena está más durita entonces es más fácil que la silla se mueva ahí porque para nosotros es muy importante en las playas accesibles el complemento de la silla anfibia porque es la que nos permite de alguna manera como sortear esa parte ¿verdad? donde como se está moviendo tanto la marea durante todo el día la persona con discapacidad pueda transferirse a la silla plástica también de madera de plástico reciclado inclusive para no mojar su propia silla que no deben mojarse entonces funcionan como complementos siempre es muy importante que haya una persona que esté brindando el servicio y que esté constantemente recordando la administración ¿verdad? del mantenimiento de estas playas accesibles porque ¿qué pasa cuando tenemos luna llena? o hay mareadas muy altas trae piedras a la playa entonces se ensucia se vuelve complicada la accesibilidad para todos en general y el hecho de tener a una persona que brinde ese servicio pues es una forma de mantener como el dedo sobre un renglón ¿verdad? de que la administración siempre va a estar ahí buscando mejorar mantener y mejorar el servicio que se brinda en la playa accesible por eso es que la red costarricense de turismo accesible con las playas que va abriendo siempre busca una persona que sea como esa administradora porque hemos visto que el mayor reto se da a lo largo del tiempo ¿verdad? en este mantenimiento que a veces se torna un poco complejo por las condiciones naturales de la playa y bueno ¿qué pasa? que en las playas que tenemos acá no podemos abrir baños por un tema de legislación marítima terrestre entonces bueno es otra de las cosas que nos falta ahí que la red tiene también una propuesta que tal vez más adelante creo que Tavo les va a presentar también que complementa esa parte pero que no es algo que esté en absolutamente todas las playas accesibles que están marcadas en el mapa entonces sí me parecía como importante hacer esa aclaración muchas gracias y definitivamente complementando lo que nos acaba de exponer Natalia en Costa Rica la legislación no permite la construcción de obras físicas permanentes en la línea marítimo terrestre por eso surge la necesidad de desarrollar las pasarelas abatibles o retráctiles en este material que es en madera plástica ya que ninguna estructura se puede construir entonces dada la necesidad dada la situación también del país y un asunto también de factores económicos nos permitió desarrollar esta solución en conjunto y ha sido algo que ha tenido una utilidad no solamente a nivel de turismo sino que también se está viendo útil usable muy práctica para otras oportunidades y requerimientos de la población con discapacidad siguiente filmina si son tan amados gracias ok ni hablemos del 2020 por la pandemia que lamentablemente pues nos truncó algunos proyectos pero no las ganas de seguir adelante con el tema del turismo accesible y en este caso el año pasado tuvimos en Hermosa en Playa Hermosa Osa de Punta Arenas también en el Pacífico Central y Sur de Costa Rica la oportunidad de desarrollar una playa que fuera accesible y tal como ustedes lo pueden ver ahí en la galería de fotografías en esta área de Bahía Ballena y en este sector se ha logrado una playa accesible cada vez va creciendo la necesidad de formar de generar esos proyectos de playa accesible en la fotografía de la inferior derecha no sé si logran notar una silla anfibia esa silla anfibia tal como les acaba de comentar Natalia es una silla que se produce también con el mismo plástico es una silla que permite que la persona se traslade de su propia silla en ruedas para que no la vaya a mojar en el agua salada y pueda ingresar ingresar a la playa ingresar al mar ¿verdad? como todas las personas lo hacemos siguiente filmina ok tal vez aquí le doy la palabra a Nati para que nos cuente qué es el proyecto del cambiador turístico inclusivo bueno como les comentaba una playa accesible no pues una playa 100% accesible si no contamos con un servicio sanitario y una ducha y un cambiador para todas las personas entonces bueno en la red costalicense de turismo accesible surgió la idea de basándonos en el modelo de changing places o cambiadores inclusivos que surgen en Inglaterra de hace ya varios años y cuya iniciativa también se replica en España con el logo con este tema exactamente cambiadores inclusivos trabajamos en conjunto con ambas organizaciones y desarrollamos entonces acá en Costa Rica un cambiador inclusivo pero que esté en un contenedor que pueda ser movible porque recuerden que aquí la legislación no nos permite construir nada en zona marítimo terrestre entonces este contenedor se puede movilizar de una playa a otra empezó en en playa hermosa Guanacaste y tiene todas las comodidades inclusive para personas que tienen alguna condición de movilidad que requieren de un asistente personal entonces aquí en una de las fotografías podemos ver la grúa de transferencia tiene también una camilla que sube y baja en altura y bueno y la ducha y el inodoro y lavamanos y todo lo demás para que en realidad todas las personas puedan ir y disfrutar de un día de playa con total y completa comodidad entonces este cambiador para ponerlo en cualquiera de las playas lo que se busca es un lugar o sea ya sea un lote o un hotel o un restaurante que brinde la conexión a agua potable a electricidad y a un tanque séptico para poder hacer el descargo de las aguas negras ¿verdad? del cambiador actualmente está en playa Tamarindo y la ventaja que nos ofrece este este modelo es que se puede llevar a cualquier lugar ¿verdad? siempre y cuando tengamos algún lugar que nos preste esas tres cosas electricidad agua potable y descarga de aguas negras podemos tener una playa accesible porque junto con el contenedor van las pasarelas y van las sillas anfibias entonces verdad es es como una playa accesible movible lo que lo que tenemos acá y que es lo que se ha venido trabajando que empezó en la playa hermosa de Guanacaste que ahora está en Tamarindo y que pues se vienen más y que no solamente sirve para playas ¿verdad? porque recordemos que la necesidad para personas por ejemplo con parálisis cerebral que ya son adultas y que quieren asistir a una feria o a cualquier otra actividad está ahí ¿verdad? y pues es una solución que se puede extrapolar no solamente a playas sino a cualquier otro espacio turístico o recreativo claro si tal como lo está diciendo Natalia este proyecto de pasarela trajo de la mano el proyecto del cambiador inclusivo tipo camper ¿verdad? y en este caso pues como ella lo menciona estamos con ese proyecto de playa portátil o sea realmente este es un camper que se puede ubicar en diferentes partes del país inclusive ya no solamente hay uno sino que ya hay dos camper y se está buscando la oportunidad de que hayan más de estos cambiadores inclusivos porque además nos dimos cuenta que sirve para otras situaciones como por ejemplo para situaciones de emergencias y desastres cuando a veces no existen los refugios para personas con discapacidad o no tienen las facilidades sanitarias suficientes este camper viene a solventar las necesidades de la población con discapacidad entonces lo importante de este proyecto es que va llevando de la mano una situación con otra y definitivamente la versatilidad del uso que tiene este tipo de proyectos que ya no solamente le vemos la facilidad para playa accesible sino que para otras situaciones siguiente si son tan amables ok playa accesible el caribe eso es allá por el lado de limón la provincia de Costa Rica que está por el lado del sector atlántico playa Cineguita es una playa que en el 2001 no solamente trae el tema de la accesibilidad universal y la sostenibilidad económica sino que también es una playa en un sector donde hay un alto riesgo social donde digamos se busca la oportunidad de que este proyecto sea administrado por niños y por jóvenes de la comunidad de manera que estén alejados digamos de la drogadicción y de otras situaciones de riesgo social que los pueda afectar entonces como les digo una situación va llevando la mano a otra la accesibilidad universal lleva un proyecto de turismo accesible y a su vez también la oportunidad también de empleabilidad y de una pequeña empresa para jóvenes de una comunidad tal como ustedes lo ven en la galería de fotografías ¿verdad? tenemos el mismo recurso de la pasarela ¿verdad? pero también tenemos otros recursos como es las torres de vigías para los salvavidas y así otra serie de elementos que se van incorporando vean ustedes la fotografía de la extrema de la izquierda inferior donde pueden ubicar nuevamente la silla de ruedas la silla anfibia que es una silla de bajo costo que se puede producir inmediatamente y que también la red costarricense de turismo accesible desde el proyecto Donatapa lo incorporan toda vez que se abre una nueva playa accesible en Costa Rica ¿siguiente? Nati contanos sobre surf adaptado este es tu tema bueno yo empecé el surf adaptado hace en el 2015 finales del 2015 siempre he sido una persona muy aventurera cuando adquirí la discapacidad al principio pues obviamente difícil pero ya después empecé a ver a través de amigos y conocidos que también tenían alguna condición de discapacidad que podía seguir haciendo cosas entonces bueno por ahí empecé haciendo buceo con el buceo entonces como ya iba a la playa volví a la playa empecé a hacer otras actividades como kayak y bueno pues un día que fuimos a hacer kayak iba un amigo que también es usuario de silla de ruedas y que él practicaba el surf inclusive antes de adquirir su discapacidad física también y después de hacer kayak vinimos a almorzar a Jacob y pasamos a ver el mar y me dice Nati las olas están lindísimas no quieres probar surfear y yo dije Dave porque no verdad entonces ahí mismo en el carro me volví a poner el vestido de baño me metí al agua y desde la primera ola en la que me empujaron tuve una sensación de poder y de libertad tan grande que sentí el bueno primero una satisfacción una emoción que yo iba pegando gritos allá en la ola y después también el deber de brindarle esta experiencia a otras personas con discapacidad entonces bueno Juan Manuel que es mi amigo el que literal me lanzó al agua ya tenía un proyecto que se llamaba sueños sobre las olas y que él llevaba a surfear personas con discapacidad y bueno como que ese proyecto no sé qué pasó ahí quedó como como varado pero entonces seguimos reuniéndonos juntando personas con discapacidad llevándolas a surfear y bueno por ahí a final bueno sí como a mediados del 2017 estábamos haciendo una actividad también para personas con discapacidad y llegó el que en ese momento ya era el entrenador de la selección de surf adaptado selección en la que Juan Manuel estaba a vernos y me dice Nati necesito una mujer en la selección y usted surfea bien así que necesito que empiece a venir todos los fines de semana a entrenar y bueno yo soy súper honesta yo nunca me he considerado una persona deportista siempre fui más como de leer y de estudiar y entonces fue un reto muy grande hasta la fecha sigue siendo un reto muy grande verdad como como el realmente creer o sentirme como un atleta y ha sido muy bonito porque bueno la selección nacional de surf adaptado empezó en el 2015 desde el primer torneo de surf adaptado que organizó la ISA que es el International Surfing Association y ellos bueno Costa Rica participó con Ismael Araya que es el primer atleta primer parasurfista de Costa Rica y Gustavo Corrales que fue el primer entrenador de la selección y en ese momento Ismael en el simposio junto con grandes exponentes del surf adaptado de Brasil de Estados Unidos de Inglaterra de de países muy fuertes y Ismael ahí con ellos dio un mensaje que nos ha marcado y nos ha calado a todos y sus palabras literales en inglés fueron I hope to bring hope espero traer esperanza y fue un mensaje que le puso la piel de gallina hasta Fernando Aguirre el presidente de la ISA tanto que que fue uno de sus lemas por mucho tiempo con respecto al surf adaptado y por eso nos hemos regido mucho también de que esperamos traer esperanza y a partir de ahí el surf adaptado en Costa Rica empezó a crecer 2015 vino Isma solo 2016 eran 5 atletas y solamente Gustavo como entrenador eran 3 en silla y 2 con prótesis o sea la logística fue una locura llegaron con dolores de espalda necesitando fisioterapeutas de todo porque cada persona con discapacidad requiere asistencia pero fue una primera experiencia super valiosa en el 2017 nos incorporamos Henry Martínez el primer surfista ciego de Costa Rica y yo la primera mujer todos estos años pues no recuerdo exacta las posiciones exactas pero siempre nos ha ido bastante bien Costa Rica tiene muchísimo potencial en el surf y Gustavo Corrales que es miembro fundador de la asociación y ha sido uno de los entrenadores principales toda la vida es es una persona con muchísimo conocimiento del surfing que además entrena instructores o sea él es instructor de instructores y y que tiene una pasión y un corazón grandísimo con todo esto del surf adaptado siempre ir al mundial parecía misión imposible verdad pero siempre se logra siempre se logra siempre logramos llegar y logramos buenos resultados entonces por ahí en el 2017 no sé dónde salió pero por ahí nos empezaron a decir que éramos los hijos de lo imposible entonces es como otro de los verdad de cómo nos conocemos los hijos de lo imposible en el 2018 tuvimos bueno tuvimos una participación también en el mundial tuvimos un par de bajas por un par de atletas que tuvieron situaciones médicas en el 2019 no hubo mundial porque la ISA estaba con todo el tema de la incorporación del surf como juego como deporte olímpico que ya les voy a comentar también de eso rápidamente y en el 2020 bueno estuvo la pandemia fue en marzo no había presupuesto por ningún lado de nadie pero logramos que fueran seis atletas y les fue súper bien tuvimos medalla de oro con Jimena si no me equivoco de oro o de plata bueno pero les fue súper bien igual con Roy Calderón que fue un atleta que cuando él adquirió su condición de discapacidad visual parcial solamente él tiene discapacidad visual en un ojo él se deprimió muchísimo porque sentía que ya no iba a poder volver a surfear y en eso empezó a haber noticias de Henry Martínez que es un surfista completamente ciego que es surfeada y dijo si él puede porque yo no verdad entonces llegó a uno de nuestros entrenamientos y ese sí que es un atleta digamos todo lo que a mí me cuesta como creérmela él lo tiene él sabe que él es atleta y entrena muchísimo y desde su primera participación en un mundial que fue la primera vez que viajó la primera vez que participó en un torneo internacional ganó medalla de plata y digamos ya en el mundial pasado en el 2021 que es esta foto que vemos acá se incorporan además Dariel Meléndez que es un surfista del Caribe y Minoshka Solís y vamos con la representación más grande de la historia con 12 atletas bueno más grande de la historia costa-vicense verdad con 12 atletas y logramos un cuarto lugar en el mundial con respecto a equipos medalla de oro de Jimena medalla de oro de Roy medalla de bronce de Dariel medalla de bronce de Juan Manuel Camacho medalla de plata de Minoshka medalla de cobre de Valdir entonces o sea la meta para el año pasado fue cantar el himno nacional y no hay nada más lindo para uno que ama su país que cantar el himno nacional en un podio y eso fue o sea estábamos desgalillados nosotros cantando dos veces el himno nacional porque cada persona que gana oro canta el himno nacional y eso fue bueno no les puedo explicar la felicidad tan grande y bueno este año tenemos ahí algunas bajas pero pero igual estamos súper motivados entrenando fuertísimo como siempre y dispuestos a ir a hacer lo mejor y es que además tanto en Costa Rica como en el resto del mundo porque además tenemos muy buenos amigos argentinos que forman parte de la selección de Parasol fin de Argentina y que nos pasa a todos ¿verdad? los que estamos vamos sumando porque es un movimiento que inspira a otras personas que tienen y no tienen discapacidad a sumarse al movimiento ya sea los que tienen discapacidad como atletas y los que no que tal vez tienen conocimiento del surfing o que pueden apoyar como con trabajo voluntario en cualquier cosa se van sumando perdón Nati y Gustavo les quedan dos minutos para cerrar tal vez si pasamos a la siguiente filmina ya eran dos las que nos faltan para ir concluyendo sí, sí, sí bueno entonces esa es como la parte competitiva que es la ventana ¿verdad? algo que nos permite posicionarnos más poner el surf adaptado el surf para personas con discapacidad en la mirada de todo el mundo en la asociación de surf adaptado también ofrecemos surf para personas que tengan alguna condición de discapacidad pero que no lo quieran hacer de una forma competitiva sino que nada más vienen a pasear a Costa Rica entonces quieren pues como cualquier otra persona ¿verdad? o cualquier otro turista que sabe que Costa Rica es un destino de surf que pueda tener la experiencia de hacer el surf adaptado entonces bueno aquí en estas fotos podemos ver a los entrenadores explicándole a personas con diferentes condiciones de discapacidad aquí no solamente trabajamos con discapacidad físicas que son las que forman parte de de la de la clasificación de competencia de la ISA sino que le hemos dado clases de surf adaptado a chicos con autismo con síndrome de Down ¿verdad? con otras condiciones que no necesariamente son las que se usan en la parte competitiva personas sordas también ¿verdad? pero que tienen alguna condición de discapacidad y que solamente quieren surf pasamos a la siguiente filmina y bueno esta era la que les contaba del entrenamiento que del contenedor que está en Tamarindo que se hizo un entrenamiento recientemente por allá y fue muy bonito porque no solamente llegaron los atletas a a entrenar sino que también llegó gente de la zona ¿verdad? que eso es otra de las cosas que desde la asociación de surf adaptado hemos venido trabajando muchísimo que es la alianza con otras escuelas de surf en diferentes playas para que los instructores se puedan capacitar con nosotros y ofrecer clases de surf a los turistas con discapacidad que vayan llegando ¿verdad? y que también se vaya generando esa conciencia de la necesidad de la accesibilidad en las playas de todo el país que no sea por ejemplo solamente la red costarricense de turismo accesible o con ABDIS o nosotros como asociación de surf adaptado que estamos ahí empujando para que se hagan cada vez más playas accesibles sino que sea algo que surja desde también las mismas comunidades y pues ha sido una experiencia súper bonita es definitivamente un trabajo articulado no es algo que podamos hacer solos por eso a mí me gusta mucho la forma en la que se ha venido trabajando y se ha venido desarrollando acá en conjunto con con ABDIS con Proparques con la red de turismo accesible con surf adaptado con las diferentes municipalidades inclusive la Cruz Roja también tiene hizo hace hace un tiempo la adquisición de varias sillas anfibias y en Caldera tienen el servicio de creo que de pasarela también y de sillas anfibias entonces es algo que ha venido creciendo y que ha venido sumando muchísimas personas así que es muy lindo ver como como cada día las personas con discapacidad tienen más opciones para venir y disfrutar de las playas del país bien ya creo que estamos cortos de tiempo que pena pero bueno les agradecemos el espacio y pues esperamos que en algún momento puedan venir aquí a Costa Rica disfrutar las playas accesibles un agradecimiento también a Natalia por contarnos su experiencia personal y sigamos adelante con el tema de la accesibilidad universal porque es una accesibilidad para todos gracias buenas noches muchas gracias a los dos pura vida como dicen ustedes pura vida muy bien muchísimas gracias Natalia por acercarte a charlar con nosotros Gustavo vamos a pasar a Chile lo tenemos al arquitecto Ricardo Leñán París en línea no sé Ricardo si querés que yo te pase la presentación la querés pasar la voz eso no prefiero que la pases tú bueno la pueden poner por favor la de Chile mientras tanto voy a leer lo que tengo que decir de Ricardo que lo tengo acá un momentito arquitecto bueno Ricardo es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile es especialista en normativa para edificación y planificación urbana y territorial es funcionario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile y asesor especialista en accesibilidad universal y su normativa técnica es un compañero de muchos años de la red es el referente del capítulo Chile y hoy nos va a dar una ponencia sobre accesibilidad universal y cambio climático un tema superactual de la agenda 2030 así que bueno no sé cuando puedan colocar la presentación arrancamos hola Ricardo ¿cómo estás? bueno como con todos además de lo que leí van a tener el currículo de Ricardo en pantalla en los powerpoint y bueno adelante muchas gracias por la invitación un gusto escuchar a los colegas y un saludo a quienes están ahí presentes y a todos los que están mirando también a través de la web esta presentación la presentación mía trae la idea de irrumpir o hacer un punto de quiebre respecto de lo que se está conversando sobre accesibilidad universal efectivamente mi presentación se basa dentro de la línea estratégica de intercambio de buenas prácticas y en el área temática de urbanismo edificación y un vínculo directo con medio ambiente como para que se entienda de qué se trata la siguiente por favor lo más importante es cómo hacer este vínculo entre accesibilidad universal y cambio climático porque pareciera que no se junta la verdad desde el punto de vista de lo que hemos estado escuchando en estos días pareciera de que esta presentación va a tener un carácter fome es decir voy a presentar cosas que son de alguna manera un tanto latera y voy a acudir a su memoria gráfica y visual respecto de lo que ustedes han conocido en las últimas noticias respecto de eventos que se asocian a cambio climático así que yo no voy a hacer uso ni de video ni de imágenes pero creo que se va a entender muy bien cuál es el mensaje y el contrapunto entonces respecto de esta presentación en esta lámina se está presentando a través de unos pictogramas de unas siluetas a una serie de personajes que todos podemos reconocer que a través de ese pictograma nos estamos dando cuenta de que las personas con discapacidad pertenecer a un grupo pero hay un grupo mayor de personas que también son usuarios de las soluciones técnicas en accesibilidad universal que en conjunto son un público objetivo de nuestra atención de nuestra atención profesional nuestro interés y que generalmente se están quedando fuera entonces las experiencias que se están compartiendo en foros como este conversatorio o seminario siempre habla de un público que hay que incluir ¿ya? entonces la pregunta que se plantea aquí es si los estamos considerando a todos la siguiente por favor entonces la base de esto es ¿de dónde partimos para hacer un análisis? y nosotros siempre decimos partamos por la convención de los derechos de las personas con discapacidad la siguiente y esta bajando ahora el tema establece en su artículo cuarto que los estados deben tener o adoptar sus medidas legislativas y administrativas de tal manera de que reconozcan los derechos y eliminar e incluir en el fondo en estas medidas legislativas toda aquella forma de discriminación y que obliga a los estados a mejorar su normativa desde ese principio la siguiente el artículo 10 y lo destaco en rojo en el fondo establece que los estados partes reafirman el derecho inherente de todos los seres humanos y en el fondo reconoce garantizar el goce efectivo de ese derecho con las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y que en el artículo 11 específicamente se debe garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo incluida de conflicto armado emergencias naturales y desastres naturales entonces la siguiente por favor y como antecedente en Chile tenemos una ley la ley 20.422 que establece una serie de normas yo ahí en esta lámina he rescatado el artículo 1, 3, 8 y 23 pero lo que a mí me interesa es que en el artículo 1 igual que en todas las normativas de los países por lo menos que han adherido a la convención se asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y que los estados se obligan a eliminar barreras arquitectónicas para dicho fin y deben promover la accesibilidad universal eso es como marco nacional la siguiente por favor entonces lo que yo vengo a hablar acá son de tres casualidades pero que se juntan y es a propósito de presentarles en el fondo tres cambios normativos que de alguna manera van llevando al objetivo de la presentación la primera es la ley marco de cambio climático la segunda ley es una que establece un sistema nacional de prevención de respuesta a desastre y la tercera es una ley bien especial que se llama de copropiedad inmobiliaria que en otros países se llama de propiedad horizontal la siguiente por favor entonces la primera normativa lo que importa es que Chile a contar de junio de este año tiene una ley de marco climático esa es la primera en el fondo la primera información siguiente por favor pero lo que importa aquí es que hay que anunciar que Chile no tenía un marco para esta materia y esta normativa se dictó en tiempos de pandemia y tuvo una gravitación muy rápida y fue de mucho consenso político y técnico la siguiente por favor y dentro de los objetivos esta ley establece como meta que el país sea carbono neutral y resiliente al clima a más tardar al 2050 es decir nos pusimos dos objetivos muy importantes en este sentido y dentro de esos objetivos se busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero las que se supone provocan el cambio climático pero también adaptarnos a los impactos generan por ejemplo eventos como marejadas aumento de temperatura aluviones lluvias intensas sequía todo lo que hemos estado mirando últimamente en los noticiarios en el horario de mayor audiencia entonces en esta ley marco lo que me interesa rescatar es que hay definiciones y en esas definiciones yo simplemente les toco una que es la vulnerabilidad al cambio climático que está definida en esta ley como la propensión o la predisposición a ser afectado negativamente por efectos aversos del cambio climático y esta vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o la susceptibilidad al daño y a la falta de capacidad de respuesta y adaptación de los ecosistemas de las comunidades de los territorios y también en esa misma ley lo que aparece también es que hay un deber del Estado en que tiene que tener un plan sectorial de adaptación de ciudades al cambio climático siguiente por favor eso hasta que aparece la ley CERNAPRED la ley CERNAPRED también se tramitó durante casi 15 años y esta ley la ventaja o el chiste que tiene el interés que tiene es que reemplaza la normativa anterior que era relativa que fue dictada en 1974 y que tenía un enfoque de atención a la emergencia y ahora la nueva normativa tiene un enfoque respecto de la prevención y de la respuesta a desastres naturales por tanto hay un cambio de enfoque un cambio de mirada y por fin nosotros tenemos una ley marco actual y moderna de alguna manera que se pone a la par con otros países porque nosotros estábamos al deber desde 1974 la siguiente por favor entonces muy brevemente el estado de Chile es un estado unitario por lo tanto cuando se dicta una norma tiene carácter nacional y para esto hay una en el fondo una nueva estructura en esta lámina lo que estoy mostrando así en forma esquemática son tres columnas la primera es identifica a la izquierda el nombre del plan se llama plan estratégico para la reducción de riesgo de desastre la segunda columna se refiere a los niveles que tiene el país según su división administrativa nacional regional provincial comunal esto es la estructura que tiene la mayoría de los países unitarios y la tercera columna a la derecha es el organismo a cargo esto no tiene ninguna novedad porque esto es la forma en que muchas en el fondo normativas delegan en el fondo responsabilidades sin embargo lo importante y lo que está destacado en rojo en esta lámina es que abajo hay un plan para la reducción de riesgo de desastre y ese plan tiene un nivel comunal y hay una unidad en la comuna que es una unidad de gestión del riesgo de desastre es decir hay un plan a ese nivel que tiene que hacerse cargo de la reducción de riesgo de desastre siguiente lámina por favor y en esta lámina en cambio destacado en rojo los nombres de las columnas tenemos a la izquierda una columna que contiene el plan nacional de emergencia y a su vez un plan de emergencia que corresponde a los niveles nacional regional provincial y comunal hay una institución nueva que se llama CERNAPRED que tiene en el fondo a cargo el plan nacional de emergencia y luego viene a nivel regional provincial y comunal las respectivas unidades con su nombre y abajo también destacado en rojo igual que en la otra lámina el plan de emergencia comunal que lleva a cargo la unidad de gestión del riesgo de desastre para nosotros esto es muy importante porque no existía siguiente lámina por favor entonces dentro de lo que hace esta normativa también introduce un glosario de términos y esto es muy relevante porque con eso se termina de alguna manera la controversia entre especialistas respecto de cuál término vamos a adoptar y cuál es su significado aquí se acaba esa discusión y por lo tanto nos ponemos a trabajar se destaca aquí en esta lámina el concepto de amenaza que está descrito en esta ley como el fenómeno natural biológico o antrópico que puede causar pérdidas, daños o trastornos a las personas a la infraestructura servicios, modo de vida y medio ambiente así cortito siguiente y en la lámina siguiente está la definición de reducción de riesgo de desastre se la dejo ahí porque yo voy a poner foco en lo que me interesa en la vulnerabilidad y está definida como aquella condición determinada por factores o procesos físicos sociales institucionales económicos ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona una comunidad bienes infraestructura o servicio a los efectos de las amenazas y ahí cerramos el ciclo sigamos por favor entonces la última normativa que yo voy a citar y que de alguna manera se encadena con las otras yo voy a mostrar cómo se podrían encadenar y cuál sería sus efectos el 13 de abril de este año se entró en vigencia la nueva ley de copropiedad que en otros países como yo les decía se llama la ley de venta por piso o de propiedad horizontal que es una forma de agrupación donde las unidades tienen un propietario y están sobre un terreno común eso es es natural en muchas legislaciones de la región sigamos pero la novedad entre comillas es que se vuelve a establecer porque esta ley es una ley que fue reemplazada por otra del año 97 la ley del año 97 estableció un plan de emergencia pero acá se le puso más elementos para su alcance jurídico y respecto de qué es lo que debe hacerse entonces en este artículo que lo voy a leer sucintamente dice todo condominio deberá tener un plan de emergencia ante sinestros o emergencias y se dice tales como incendios terremotos u otros eventos es decir u otras amenazas que puedan dañar a las personas a las unidades y a los bienes de dominio común del condominio siguiente y este plan de emergencia debe tener a su vez un plan de evacuación adherido es parte de él un plan de emergencia mayor que contiene un plan de evacuación el plan de emergencia se tiene que actualizar cada vez que cambien las condiciones con las cuales se aprobaron el edificio sin embargo en la parte de abajo del segundo bajo de la lámina dice lo siguiente el plan de evacuación que está contenido dentro del plan de emergencia deberá ser actualizado una vez al año considerando el número de residentes y especialmente las personas con discapacidad como vida reducida infantes y población no hispanoparlantes ese es el gran elemento que se introduce respecto de este instrumento que se llama plan de emergencia que viene del año 1997 pero que no decía nada y ahora dice exactamente cuál es el público especial que debe ser incluido tanto en el plan de emergencia como en el plan de evacuación entonces la pregunta es ¿qué es lo que estoy buscando? buscando medir la vulnerabilidad a las amenazas y entonces si nos enfocamos ahora en el objetivo o en el título de esta presentación es la amenaza por ejemplo de cambio climático nosotros ustedes saben que Chile pertenece al círculo de fuego del Pacífico estamos constantemente amenazados por en el fondo por los terremotos y por los tsunamis que son efectos de ellos tenemos terremotos al interior del continente y tenemos volcanes etcétera y tenemos fenómenos hidroelodológicos hidroelodológicos como todos los países por tanto estamos sometidos a una cantidad increíble de amenazas pero cambio climático supone una amenaza porque lo que se está diciendo entre especialistas es que es una exacerbación de aquellos fenómenos que antes eran normales y ahora se hacen más intensos en poco lapso de tiempo y por lo tanto su escala por su intensidad resulta en tener en el fondo un efecto catastrófico siguiente por favor entonces para rematar hay un articulito una norma transitoria en esta ley que vincula a otras dos y que dice que va a haber una norma técnica que debe seguirse que va a ser dictada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que dice que se debe en el fondo que los planes de emergencia deben ser hechos conforme a dicha normativa técnica siguiente por favor entonces ahí les presento una foto este proceso acaba de empezar y la idea es que este plan de emergencia en el fondo tiene dos aspectos uno que está aquí en la lámina y otro que yo voy a decir pero que de alguna manera ya he relatado primero el plan de emergencia se tiene que coordinar con el nivel comunal de prevención es decir de reducción de riesgo de desastre y con con el plan comunal de emergencia match eso es lo nuevo y esa es la forma que tiene en el fondo el articulado de esta ley de vincularse con el resto siguiente por favor y entonces lo que el siguiente aspecto que trata de en el fondo establecer esta norma técnica que no teníamos es que las organizaciones que administran cierto tipo de edificios que están ahí en la lámina que yo voy a explicar con detención tienen la obligación de elaborar este plan de emergencia este plan de evacuación medir determinar su amenaza los escenarios de amenaza medir la vulnerabilidad y establecer el riesgo aun cuando esto pareciera a ustedes que no es nada nuevo esto no estaba escrito acá entonces ahora lo que tenemos es un instrumento que va a obligar a los propietarios o a las organizaciones que ocupan estos edificios que están ahí señalados a tener este plan de emergencia y es mirar especialmente a un tipo de población y no solamente a las personas con discapacidad sino que conoce también a otro tipo de público especial u objetivo como las personas con movilidad reducida a los niños a los infantes e incluso a las personas no hispanoparlantes es decir debo tener instrucciones especiales para aquellos que no hablan nuestro idioma entonces la pregunta del millón es ¿a qué tipo de edificio aplicará? en este cuadro lo que está evidenciando a tres columnas es ¿a cuál es edificio? primero la fuente de la obligación está primero en la ley de copropiedad que está arriba en la primera fila y en la segunda fila está evidenciada la ley general de urbanismo construcciones y para los técnicos que les gustan los números ahí están los artículos donde se pueden revisar esto en las columnas del medio están los tipos de edificios a los cuales va a aplicar y en la columna de la derecha están los edificios identificados según sus usos y son exactamente los edificios que ustedes imaginan con la salvedad de que el legislador el año 2009 cuando puso esta obligación olvidó de colocar muchas cosas que recién ahora hemos podido colocar y una de ellas que colocó fue un umbral de cumplimiento son edificios que deben tener una carga de ocupación mayor a 100 personas que no es una ocupación física propiamente tal sino que es un cociente que sale de un producto creo que uno debe entender más o menos que son 100 personas pero en algunos usos ese cociente hace que yo multiplique por 2 la cantidad de personas por lo tanto no son 100 sino que son 200 y en otros casos la superficie cuando divide por este cociente en el fondo es un número mayor y por lo tanto me da menos personas pero para tener una idea estas son 100 personas y son efectivamente todos los usos que ustedes conocen o que todos conocemos cuando miramos un edificio en la calle habitacionales de comercio oficinas hoteles todos incluyendo edificios educacionales de salud e industriales entonces esta norma es muy fuerte porque en el fondo va a establecer la medición de la vulnerabilidad y de la amenaza de las comunidades siguiente y entonces muy rápido la envergadura de a qué tipo de edificaciones aplica ahí vemos una foto de casas vivienda en baja altura siguiente edificaciones que es de mediana altura seis pisos más o menos siguiente torres de edificaciones en altura veinte o más siguiente edificios colectivos de comercio oficina hoteles pero ahí les muestro el costanera center que es el edificio el centro el edificio o la torre más alta de chile tiene 63 pisos y son miles de metros cuadrados siguiente edificios colectivos destinados a industria hay algunas fotos de nuestro centro financiero en la capital de santiago de chile siguiente edificios singulares aquí son los hospitales siguiente edificios singulares industrias entonces paramos acá y la pregunta es ¿cuál es la vinculación? siguiente por favor que en el cierre de esta presentación en el fondo volvemos exactamente a la medición de lo que ya habíamos dicho detección de la amenaza la medición de la vulnerabilidad determinar el riesgo y finalmente la accesibilidad universal va a ser exactamente lo que en el fondo como atributo de un servicio un edificio debe cumplir para efectos de que las personas puedan ingresar pero en este caso este atributo es el que me permite evacuar pero muchas veces a través de la medición de la vulnerabilidad lo que va a pasar es que tal vez la medida de evacuación no es la correcta sino que en el fondo no debo salir del lugar donde estoy sino que debo quedarme pero eso no teníamos instrumento que lo estableciera ahora lo vamos a tener segundo que la eliminación de obstáculos y la promoción de accesibilidad es una tarea constante que en el fondo también debe estar enfocada en el fondo ser un atributo o recaer sobre la vulnerabilidad de grupos de personas y de espacios y por lo tanto también respecto de las personas con discapacidad y tercero así muy grueso que los eventos climáticos que nosotros estamos conociendo evidencian que si hay una vulnerabilidad de cambio climático de las ciudades de los territorios de las organizaciones y que necesariamente debe haber una revisión y una transformación de los parámetros de los estándares de los umbrales conocidos en el fondo que de alguna manera nos permiten diseñar y emplazar edificios espacios y ciudades de lo contrario vamos a estar en el fondo llevando a las personas con discapacidad inmovilidad reducida a ser vulnerables porque no nos hemos dado cuenta de que nuestros parámetros para medir las amenazas deben cambiar producto de la exacerbación de los fenómenos hidrometeorológicos es decir en el fondo está claro de que el mundo sigue cambiando y está claro de que no nos podemos olvidar que así como estamos en el fondo preocupados de dar acceso a bienes y servicios a entornos naturales a las personas con discapacidad a las personas con movilidad reducida y a sus familiares y amigos también tenemos que pensar que ellos mismos también deben tener un plan de acción frente a las amenazas de tipo natural especialmente aquellas que son provocadas por el cambio climático o por fenómenos hidrometeorológicos intensos eso es lo que yo venía a presentarles como verán un un golpe a todo lo que se venía presentando pero la idea era hacer un contrapunto respecto de dónde está el valor de la accesibilidad universal frente a estos fenómenos que estamos hoy día evidenciando muchas gracias muchas gracias Ricardo muy creativo muy diferente vamos a seguir digamos si quieren ir a tomar algo entrar y pararse en la puerta pueden hacerlo para no frenar vamos a darle entrada a Colombia están ahí Edgar y Diana ¿están? sí Cecilia ¿cómo están? a ver si los vemos un poquito hola Cecilia hola a todos hola Diana ¿cómo andás? tanto tiempo bueno vamos a cerrar con las ponencias que son nuestros últimos dos expositores después de esa vamos a hacer una pequeña pequeño cierre de lo que fue en algunos puntos el recorrido del taller de recorridos y no sé si tenemos después la presencia de Galarraga ¿va a estar? bien perfecto bueno la presentación ¿la paso yo o la pasan ustedes? yo vos nosotros la presentamos perfecto bueno por favor permite compartir perfecto vamos a presentarlos entonces acá tenemos capítulo Colombia tenemos a dos Soler a Edgar Soler de Colombia que va a poner una ponencia sobre guía de accesibilidad de escenarios deportivos y el arquitecta Diana Soler que va a hablar de la ponencia de la aplicación de los principios de entornos edilicios de inclusión en el diseño arquitectónico si les parece pueden presentar cuando quieran para que nos permita compartir pantalla por favor Buenas noches para todos un cordial saludo a todos los invitados y participantes perdón no estoy bien ahí estamos gracias a este conversatorio de accesibilidad universal y como representante de la red aún capítulo Colombia voy a realizar una exposición sobre la metodología que seguimos para la construcción de una guía de diseño accesible y universal en escenarios deportivos en la construcción de esta guía de diseño accesible y universal participaron por el deporte el comité paralímpico colombiano la federación colombiana de organizaciones de personas con discapacidad física y el equipo de trabajo estuvo conformado por la arquitecta Dayana Soler el ingeniero Daniel Burbano el ingeniero Gustavo Martínez la arquitecta Claudia Sánchez y quienes exponen en las etapas desarrolladas para la construcción de esta guía fueron las siguientes en primer lugar se realiza un censo diagnóstico y evaluación de accesibilidad en escenarios deportivos y su entorno Hola ¿se congeló la conversación? ¿qué pasó? Sí Edgar se congeló la presentación no sé si vamos a volver a empezar ¿Hola? Voy a mandar un whatsapp a ver si pueden conectarse cosas de la comunicación en la pantalla hay gente también yo no estoy viendo nada está solamente ahí estamos de nuevo se había congelado empezamos estábamos en la primera diapositiva listo vos podés volver a presentar entonces les contaba que les voy a presentar una metodología que utilizamos para la construcción de la guía de diseño accesible y universal para escenarios deportivos les contaba que en esta guía de diseño de la construcción participaron con el deporte el comité paralímpico colombiano la federación colombiana de organizaciones de personas con discapacidad física y esto conformado por un equipo de trabajo por la arquitecta Diana Soler el ingeniero Daniel Burbano el ingeniero Gustavo Martínez la arquitecta Claudia Sánchez y quienes exponen las etapas desarrolladas para la construcción de esta guía fueron las siguientes en primer lugar se realizó un censo diagnóstico y evaluación de accesibilidad de los escenarios deportivos de su entorno en segundo lugar se empezó la construcción de la guía en dos partes en la parte uno involucra toda la normativa en materia de accesibilidad las especificaciones técnicas generales especificaciones técnicas de turismo accesible especificaciones técnicas de transporte accesible y en la parte dos ya muy concreto la accesibilidad en escenarios deportivos y su entorno y la tercera parte se realizaron actividades de sensibilización capacitación y socialización en el diagnóstico buscó evaluar la accesibilidad a los diferentes espacios que conforman los escenarios deportivos y a la vez recomendar soluciones de accesibilidad para la nueva infraestructura para las obras de adecuación de los escenarios deportivos existentes y para su entorno el otro objetivo es realizar un seguimiento permanente a los proyectos de construcción adecuación y remodelación accesible de los escenarios que se utilicen para los diferentes deportes y modalidades de juego también para la realización de este diagnóstico y evaluación se contó con el acompañamiento de funcionarios del departamento del área de infraestructura de las ciudades de los municipios del gremio para la realización de este diagnóstico y evaluación se contó con el acompañamiento de funcionarios del departamento del área de infraestructura de las ciudades y municipios y del gremio de arquitectos de ingenieros encargados de la adecuación de algunos escenarios deportivos qué tipos de escenarios deportivos se evaluaron los coliseos los estadios complejos acuáticos veródromos pistas de atletismo canchas de béisbol canchas de fútbol sala en este diagnóstico y evaluación se realizó una evaluación general a los terminales aéreos y terrestres al transporte público al espacio urbano a los hoteles qué áreas de escenarios se evaluaron los recorridos exteriores los parqueaderos ventanillas y taquillas los accesos circulares y horizontales horizontales y verticales las graderías los vestidores los servicios sanitarios y los servicios médicos los servicios de cafetería y comida las áreas de emergencia mobiliario urbano y toda la señalización la otra etapa fue la de capacitación y sensibilización entonces en esta etapa se hizo la sensibilidad sobre la legislación y normatividad vigente a quién estaba dirigido a funcionarios públicos de instituciones deportivas y recreativas a empresas contratistas a facultades de ingeniería y arquitectura de las universidades al gremio telero al gremio transportador a los periodistas a las personas involucradas en el manejo de la infraestructura deportiva y recreativa para de esta manera lograr un empoderamiento y una efectiva inclusión en todos los planes y programas institucionales de recreación y deporte realización de actividades de sensibilización acompañamiento y asesoría a los municipios y entes deportivas en estas sensibilizaciones se colocaban los funcionarios y todas las personas participantes en el plan de personas con discapacidad donde algunos les vendaban los ojos a otros les colocaban en sillas de ruedas a otros se les colocaban tapadidos y se hacían que recorrieran la ciudad o diferentes espacios accesibles para que se colocaran en los zapatos de las personas con discapacidad en la etapa de socialización se socializaron los resultados del diagnóstico y evaluación del estado de los escenarios deportivos se realiza un censo de escenarios deportivos y recreativos del país que cumple los requisitos mínimos exigidos de acuerdo con la norma de actividad que regula la ecuación de recintos públicos se realizó la socialización de la guía y se realizaron los análisis de los resultados y se realizaron las recomendaciones pertinentes ¿qué contiene la guía de diseño accesible y universal? mediante la guía de diseño se entrega a la comunidad interesada en infraestructura deportiva y recreativa los requerimientos de índole legal y las primeras disposiciones de naturaleza técnica a fin de que sean tenidas en cuenta por las distintas autoridades tanto locales como nacionales y los sectores públicos y privados a la hora de abordar el desarrollo deportivo del sector de las personas con discapacidad los conceptos que se tuvieron en cuenta muy generales para la construcción de esta guía entonces el primero algunos eventos como los Juegos Olímpicos o Paralímpicos involucran diferentes grupos de participantes cada uno con diferentes funciones actividades y expectativas con el propósito de garantizar juegos libres de barreras es necesario que cada participante tenga acceso a todos los servicios entre los posibles participantes de los Juegos encontramos los residentes de la ciudad anfitriona espectadores turistas antes y durante los Juegos deportistas y delegados de los equipos los jueces representantes de los medios las familias olímpicas y paralímpicas personal de comité organizador de los Juegos municipales regionales y estatales y los voluntarios dentro de la planeación de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos debe existir una filosofía de inclusión como lo denomina el Comité Paralímpico Internacional lo cual significa que deben garantizarse algunos requerimientos entre estos los siguientes las agencias de viajes y empresas que presten servicios turísticos suministrarán información en formatos alternativos incluyendo información respecto a transporte y alojamientos accesibles se ofrecerá una clara estrategia de venta de boletería para atender la demanda de los espacios para personas en silla de ruedas o movilidad reducida el transporte será accesible la información como publicaciones impresas y de sitio web será entregada en formatos accesibles todas las áreas de funcionamiento los Juegos deportivos o no deportivos contarán con accesibilidad física y de comunicación se debe disponer de ayudas técnicas necesarias para facilitar la utilización y práctica de cualquier deporte el tercer concepto que tengo en cuenta es que la actividad la accesibilidad al medio físico debe entenderse como una condición integral cuyo principal fin es que toda persona incluya las personas con discapacidad puedan recorrer y usar en forma autónoma los espacios dentro de un entorno público o edificio en el caso de espacios deportivos la actividad física está dividida en la actividad deportiva pasiva como el caso del espectador la actividad deportiva activa en el caso de los participantes en este sentido es necesario que en el diseño la accesibilidad en los escenarios se tengan en cuenta estos dos grupos pues las personas con discapacidad que asistan pueden estar en cualquiera de ellas dentro del contenido ya en sí la parte técnica de la guía de diseño accesible en la parte uno que es lo de la parte de escenarios deportivos entonces se tuvo en cuenta toda la normatividad jurídica nacional e internacional en materia de accesibilidad en escenarios deportivos de su entorno todas las estructuras del deporte paralímpico internacional y nacional y en especificaciones técnicas en sí entonces se tuvieron en cuenta la ubicación los recorridos exteriores los pavimentos parqueaderos rampas fijas mobiliario urbano cajeros automáticas y máquinas pendedoras ventanillas taquillas accesos circulaciones horizontales y verticales teléfonos públicos circulación vertical rampas escaleras ascensores graderías cafeterías tiendas restaurantes oficinas administrativas servicios sanitarios vestidores pavimentos deportivos y sintéticos piscinas sala de asistencia médica ventilación mecanismos eléctricos señalización evacuación de emergencia evacuación en buses y entra a los escenarios y ya en sí los requerimientos técnicos para la actividad en sí de la práctica del deporte se tuvo en cuenta el podio la llama olímpica los atriles y las especificaciones técnicas para cada uno de los deportes como para la jerez el atletismo el baloncesto el billar los bolos la boxia ciclismo fútbol sala fútbol 7 judo levantamiento de pesas natación rugby tenis de mesa tenis de campo tiro deportivo bolígrafo y bolígrafo y bolígrafo sentado muchas gracias hasta ahí yo creo que por el tiempo es no suficiente enseguida nos acompaña nuestra invitada que es la arquitecta Dayana Soler muchísimas gracias muchísimas gracias Edgar ahora vamos a entrar con la última exposición del seminario del conversatorio la arquitecta Dayana Soler con aplicación de los principios de entorno edilicio de inclusión en el diseño arquitectónico hola Dayana bienvenida muchas gracias Cecilia de nada muchas gracias a todos un saludo especial y agradecimiento a los organizadores por la invitación quisiera saber si ya están viendo mi presentación si se está viendo bien de acuerdo bueno el día de hoy voy a presentar una investigación realizada en el marco de la maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia titulada aplicación de los principios de entornos edilicios de inclusión en el diseño arquitectónico con un caso específico desarrollado en la facultad de artes de la misma universidad en la sede de Bogotá esta investigación dio continuidad a una tesis de la misma maestría desarrollada por el arquitecto Jorge Torres en el año 2007 y titulada entornos edilicios de inclusión una mirada desde la arquitectura en la cual se plantean 13 principios a tener en cuenta para la creación de entornos inclusivos que van más allá de conceptos físicos y empiezan a tocar algunos conceptos denominados como lógicos que ya los vamos a ver más adelante fue interesante encontrar en esta tesis esta conceptualización que va más allá de el concepto de arquitectura o de accesibilidad del medio físico y empieza a tocar temas como la arquitectura inclusiva que los espacios no sean pensados para especialmente para las personas con discapacidad o sin discapacidad sino que sean espacios pensados para cualquier tipo de usuario que llegue a estar y llegue a necesitar divagar en estos espacios es por esto que se tomó y se creó un instrumento de evaluación a partir de estos principios con el ánimo de comprobar su efectividad y dentro de esa creación de instrumentos de evaluación teníamos que inicialmente escoger un caso un estudio de caso para aplicar los principios y ver qué tan efectivos eran se seleccionó la facultad de artes de la universidad teniendo en cuenta pues que en estos espacios están los futuros diseñadores los futuros arquitectos y qué mejor de que estos futuros profesionales puedan entender el concepto de arquitectura inclusiva que ellos lo viven y lo vivencien en cada uno de sus momentos dentro de la facultad durante sus periodos académicos por eso pues se eligió la facultad de artes el objetivo general de la investigación entonces era crear un instrumento para la evaluación del entorno físico sobre la base de los 13 principios de entornos edilicios e inclusivos y aquí hago un paréntesis edilicio quiere decir un edificio o un hecho construido y aplicado al edificio de la facultad de artes la metodología utilizada para esta investigación fue de tipo evaluativo en el cual se planteó un problema de estudio se analizó la información recogida a través de instrumentos y testimonios de personas con y sin discapacidad a partir de algunas herramientas que ya las vamos a presentar como encuestas y análisis del lugar se tradujo esta información a expresiones cualitativas y cuantitativas es decir era un método mixto y se sacaron conclusiones acerca de la utilidad de este ejercicio para la creación de espacios inclusivos el subtipo al cual se adscribió esta investigación estaba basado en la crítica artística la cual observaba un dibujo lo describía lo interpretaba y buscaba significados y juicios de valor de estos dibujos dentro dentro de los instrumentos de estudio y resultados pues ya podemos empezar a hablar del paso a paso para llegar a la aplicación de estos conceptos el primer paso fue hacer la transducción de los 13 principios a un lenguaje cercano a la arquitectura como vamos a ver a continuación los 13 principios son muy desarrollados a nivel de las ciencias sociales pero a nivel de la arquitectura no todos se han desarrollado ni se han tenido en cuenta entonces lo primero que se hizo fue hacer una conceptualización para cada uno cercana al tema de diseño los principios se dividen en dos grupos principios físicos y principios lógicos los principios físicos tienen que ver con todo lo que tiene que ver con las cosas que son materializadas y podemos identificar fácilmente y los principios lógicos son aquellos que van más allá y que tocan temas de percepción extrasensorial de las personas y pues de hecho cuando hicimos la investigación en este punto estuvimos estudiando conceptos de teoría de la gelstat de la parapsicología de temas que generalmente no se tocan en el el quehacer diario del arquitecto para entrar en materia los principios físicos que se proponían eran los siguientes equiparado los espacios deberían ser equiparados para cualquier tipo de usuario deberían ser dúctiles para que cualquier tipo de usuario pudiera hacer una interacción con él formativos optativos intuitivos perceptivos y catécticos digamos que estos conceptos todos son muy utilizados el único que quiero traer a colación es el concepto de catéctico catéctico la catéctia es un término desarrollado por Freud el cual teoriza el comportamiento humano desde el funcionamiento psíquico y la interpretación que se le dio a partir de la arquitectura a este concepto fue la siguiente el entorno debe estar diseñado para facilitar la comprensión aproximación y respuesta satisfactoria de sus usuarios adicionalmente tenemos los principios lógicos dentro de los cuales se encontraba que los espacios deberían generar autonomía deberían ser estimulantes para el usuario agenciables que permitieran acceder a ellos operativos potestativos y concurrentes ya en el momento de empezar a hacer el análisis de las barreras físicas que fue el ejercicio inicial teniendo la conceptualización arquitectónica de estos conceptos nos dimos cuenta que era necesario hacer una categorización espacial para poder hacer el diagnóstico porque no era lo mismo analizar un espacio misional que una circulación o un baño entonces surgieron cinco categorías espaciales como son los espacios motores los espacios motores son aquellos espacios de apoyo a los servicios misionales los espacios convergentes que es donde se reúne gran cantidad de público y de usuarios como podrían ser en este caso los auditorios los ecotransductores digamos que el término de transducción es muy utilizado en investigaciones de hábitat son espacios en donde se hace una transformación de algún elemento como por ejemplo en este caso podrían ser los comedores y las cafeterías de los estudiantes los misionales que son los que cumplen con la misionalidad del edificio como podrían ser las aulas de clase y los conectivos que son las circulaciones una vez se hicieron estas categorías se hicieron algunas planchas en donde se categorizaron todos los espacios de las diferentes plantas del edificio y a partir de ello ya pudimos organizar esta este análisis de barreras físicas que estábamos preparándonos para hacer seguidamente y ya teniendo una categorización se buscó hacer un ejercicio en una maqueta interpretativa se tituló así que era un elemento un modelo en tres dimensiones de toda la a escala de toda la facultad en donde se evaluaba cada uno de los espacios las barreras que podía llegar a presentar para todo tipo de usuarios con sin discapacidad y de las diferentes discapacidades que existen se hizo una alegoría a la semaforización para poder identificar los espacios y los momentos de análisis en donde el momento rojo era el momento donde detectábamos una barrera el momento amarillo era el momento en donde podíamos hacer lluvia de ideas de las posibles soluciones y el momento verde en donde ya se daba una respuesta y una solución a los inconvenientes que habíamos identificado la segunda herramienta que se utilizó fue la encuesta evaluativa del entorno la encuesta evaluativa era una encuesta que se realizó a personas con y sin discapacidad de distintos géneros de diferentes poblaciones y diferentes edades para tener la mayor información que pudiéramos necesitar y se dio a través de cuadros como los que estoy presentando en la lámina en este momento en donde se da una calificación que partía de cero cuando un espacio era totalmente indiferente ni te aportaba ni te generaba ninguna barrera y iba hacia lo positivo en calificación pasando por ejemplo de la indiferencia a la factibilidad que no hay ningún problema en usar el espacio hasta llegar a la extralimitación espacios que estaban también solucionados que no no solamente no generaban barrera sino que aportaban en el desarrollo y la interacción con el espacio asimismo también teníamos calificaciones negativas que iban igualmente desde la indiferencia con su valor cero y encontraban de pronto espacios que generaban dificultad en su relación de usuario espacio llegando hasta la imposibilidad espacios que definitivamente los encuestados decían no quiero ni siquiera acercarme por allá porque no puedo hacer uso del espacio lo mismo pasó con los principios lógicos los principios lógicos se evaluaban de la indiferencia a la atracción o el acogimiento en un espacio en sus valores positivos y en sus valores negativos evaluaba espacios que de pronto podían generar resistencia o hasta rechazo este análisis de las encuestas que se realizaron generaron un tipo de resultados que se interpretaron a través de gráficas tipo radar que por el tiempo pues no los puedo explicar no alcanzo a explicarlos pero para resumir quiero presentar este que es una gráfica de un espacio misional versus un convergente con un encuestado sujeto masculino con discapacidad visual de 33 años en donde podemos ver que el espacio misional en todas las preguntas nunca presentó ningún tipo de barrera porque el aula en donde se aplicó esta pregunta era un aula con todas las facilidades para que tuviera la acústica necesaria para que la persona con discapacidad visual pudiera tomar su clase y no presentara ningún inconveniente y la estoy comparando aquí con un espacio convergente aplicada al mismo encuestado sujeto masculino con discapacidad visual de 33 años en donde vemos en la gráfica que hay algunas preguntas en donde el valor fue menos 100 negativo porque eran espacios convergentes como auditorios que no tenían acústica por ejemplo y no podían escuchar nada y ahí pues la persona quedaba en cero no podía hacer uso del espacio y no podía disfrutar su estadía en ese lugar la siguiente la tercera herramienta que utilizamos fue el retratismo de la barrera este retratismo de la barrera lo que buscaba era que el encuestado dibujara y hiciera un esquema un bosquejo de lo que él sentía al estar en cada uno de los espacios y esto posteriormente con la metodología de retratismo de la barrera se analizó y también nos ayudó con unos resultados muy interesantes esto fue un hit porque dieron resultados que no los hubiéramos podido lograr ni con una entrevista hablada ni escrita el hecho de poner la gente a dibujar de verdad que es una herramienta bien bonita que les recomiendo y pues por último se hicieron unos ejercicios de diseño arquitectónico aquí estamos viendo el antes y el después de algunas de las zonas para las que se hicieron propuestas de solución de las barreras arquitectónicas encontradas en donde pues realmente la conclusión es que para el edificio que se estaba analizando que era la facultad de artes que era un edificio que se maneja en bastantes niveles que fue un edificio que fue concebido inicialmente con otro uso y se le fueron adhiriendo volumetrías no era fácil no era nada fácil buscar soluciones de arquitectura inclusiva que cumplieran con las expectativas de todos los usuarios este estudio ligado a otros estudios como los estudios de vulnerabilidad estructural del edificio arrojaron que no era viable hacer una adecuación de este edificio y la determinación fue hacer una nueva edificación porque realmente era las cosas que se podrían hacer no iban a garantizar el disfrute y el uso la usabilidad total de los espacios por todo tipo de usuarios y en todo tipo de escenarios es así como en diciembre de este año ya está pues preparada la inauguración de la nueva facultad de arquitectura donde esperamos poder ver plasmado las conclusiones de esta y de otras investigaciones que participaron como aporte al diseño al estudio de necesidades inicial del diseño de la nueva facultad para terminar voy a permitirme leer las conclusiones no voy a andar en cada una por premura del tiempo tenemos como conclusiones que se propuso un instrumento de evaluación de espacios inclusivos de carácter transdisciplinar porque como les mencioné los conceptos venían de un escenario entre la salud y las artes y las ciencias sociales entonces fue un trabajo bien interesante transdisciplinar se logró traspasar el límite de lo físico e integrar lo lógico el tema de percepción y el análisis en evaluación de entornos que de verdad que es enriquecedor en los resultados de los estudios el instrumento creado permitió detectar en orden de prioridades las posibles intervenciones en el objeto arquitectónico y las categorizó surgió una metodología que en arquitectura podría ser piso de una estrategia por el diseño participado con sus usuarios de hecho ese es uno de los temas que ahorita está de moda en el diseño que es el diseño participativo y desde la arquitectura inclusiva debemos empezarlo a usar como herramienta se comprobó que la categorización de los espacios es un paso necesario en la creación de entornos inclusivos y se propuso también crear un laboratorio de diseño inclusivo para poder indagar problemas de inclusión desde un ejercicio comprobable y objetivo en donde pudiéramos con diferentes herramientas hacer ejercicios con diferentes pendientes de rampas con diferentes colores diferentes luces todo esto que tiene que ver con la percepción espacial y que es tan importante en la percepción que un usuario pueda tener y en la relación que un usuario pueda tener con su entorno esto era básicamente mi presentación muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias por la invitación muchísimas gracias Dayana muy interesante la verdad que diseñar así y hacer la facultad que se esté ejecutando es un paso imposible bueno nosotros tenemos por delante una pequeña síntesis de lo que pasó en la recorrida alguna pregunta no sé si hay y quería vamos a tener el cierre creo que está Rubén Palumbo online y va a estar Fernando Galarraga no sé si ya está para llegar bueno primero que nada quería bueno que participaran de la palabra los que fueron al taller y que hagan una síntesis de lo que pasó del recorrido no sé quién quiere empezar de los grupos unos minutos para cada ejercicio y esperemos que esté llegando el Fernando Galarraga si hacemos el cierre del seminario adelante cuando hicimos el taller de reflexión tomamos como tres ejes uno es como que es el entorno de los tres espacios y después una pequeña reflexión de cada uno de ellos así que acá le dan la palabra hola ahí está bueno buenas noches a todos y todas en el recorrido hoy estuvimos hablando de dividimos los temas como en situaciones que veíamos a nivel general y después a nivel de cada uno de los espacios y de los edificios que se recorrieron en la cuestión del general lo que veíamos es que la cadena de accesibilidad por ahí no existe o está cortada en los espacios públicos sobre todo cómo se vinculan los edificios con otros que por ahí hay intenciones de otorgar accesibilidad a ciertos espacios o en algunos casos por ahí hasta intuitivamente se ha otorgado algún grado de accesibilidad a los espacios pero eso digamos esa accesibilidad siempre requiere de la ayuda de alguna otra persona y requiere de asistencia no permite el desarrollo autónomo y en igualdad de condiciones de personas con discapacidad o con alguna disminución de la movilidad por distintos motivos que en el espacio falta en el espacio urbano falta el mobiliario urbano que acompañe los recorridos y que ayude a los desplazamientos también falta el tener en cuenta las distintas discapacidades los distintos tipos de discapacidad bueno cuestiones de señal ética y de comunicación del espacio público también que faltan en cuestiones generales más o menos eso fundamentalmente que la cadena de accesibilidad en el espacio público y entre los edificios y los espacios que se recorrieron no existe o está rota que hay intenciones pero que quedan como a mitad de camino y también cuestiones de por ahí en alguna de las ponencias se habló como es la materialidad de esa cadena de accesibilidad del espacio público y el mantenimiento la falta de mantenimiento de esos espacios o de esas propuestas de accesibilidad que si por ahí había eso a nivel general y bueno ahora Cari les va a decir a nivel particular bueno y de los edificios recorrimos el monumento a la bandera que veíamos que tenía soluciones puntuales en algunos puntos pero no no era algo integral tampoco tenía respondía el entorno inmediato esa accesibilidad y que nos permitiera ingresar al monumento también observamos que ese monumento la idea es que sea recorrible y no ingresar solo una parte entonces bueno cómo podíamos resolver la accesibilidad y que se pueda recorrer y acceder de distintos puntos después surgió el tema de la protección hasta dónde ese edificio que es patrimonio lo podemos intervenir de qué manera cómo hacemos que sea accesible y lo podamos recorrer y después cuando entramos vimos que bueno también había soluciones para personas con disminución visual pero no estaban del todo claras o no estaban señalizadas entonces también falta la señal ética cuando fuimos a la estación fluvial accedimos sin ningún problema pero solo podés acceder al edificio si vas a comprar un boleto la altura del mostrador excluye a muchas personas el baño está cerrado y cuando vas a tomarte la lancha es muy difícil de acceder entonces bueno veíamos cuál era la solución cómo empezamos a tener elementos que funcionan de manera dinámica con la dinámica que tiene el río y cómo responde a eso y nos permite poder subir un transporte fluvial también bueno se veía que era escasa la señal ética y cuando fuimos al monumento era como el más accesible más recorrible porque plantea una situación de recorrida que uno llega y el mismo monumento te va llevando pero faltaban algunas cuestiones ligadas a la seguridad o bueno veíamos que la pendiente no era la adecuada o que íbamos a necesitar si era una persona en silla de ruedas algún acompañamiento o bueno vimos también los nombres que estaban como en relieve pero no se llegan del todo a leer entonces como que son hay muchas intenciones y buenas voluntades pero no llegan a resolver el problema de manera integral y cuando vemos los tres que los recorrimos tampoco encontramos esa cadena de accesibilidad que nos permitía unir ese recorrido de edificios que están muy cerca y que tranquilamente podríamos tener un circuito para recorrerlos a todos Sí bueno eso como conclusión la falta de un plan integral de accesibilidad y de movilidad en el municipio ¿no? como planteo integralmente de qué quieren respecto del espacio público en general Muy bien qué síntesis ¿alguien más va a tomar la palabra? Vos pasés el micrófono Yo acerco el micrófono Sí un poco lo que ahí tenemos otra persona que va a hablar Bueno no yo quería me parece que mi conclusión tiene que ver con el recorrido pero tiene que ver fundamentalmente con estos espacios que se generaron acá y lo bueno que es pasar de la teoría a la calle ¿no? a donde realmente pasan las cosas y donde realmente vemos la realidad que viven todas las personas o que vivimos todos en la calle hay muchas veces proyectos individuales que parecen desde una imagen o desde un papel muy alentador pero que en la suma del espacio urbano tiene problemas como decían las chicas recién en la accesibilidad urbana en la cadena de accesibilidad urbana que hace una persona no solamente entrar a ese edificio sino poder llegar poder estar ¿sí? poder pasar un tiempo y volver a su lugar a mí me llamó la atención en la estación fluvial que creo que es el punto de los tres que vimos de mayor complicación porque una estación fluvial el acceso es no solamente desde desde el urbano sino desde el agua y ninguno de los dos casos estaba resuelto entonces hay que es un lugar que hay que hay que trabajarlo mucho desde los dos frentes digamos no solamente de cómo llegar sino de cómo hacer que todas las personas puedan disfrutar de esa estación fluvial y que la estación misma cumpla el rol de llevar a las personas en una lancha o en un barco a hacer el recorrido entonces me parece que esas cosas se ven en estos eventos cuando salimos a la calle estuvo me parece muy buena la situación de pasar la tarde caminando por estos lugares de poder charlar entre nosotros y ver las dificultades que cada lugar tenía pero fundamentalmente darnos cuenta de eso que en la realidad es donde se ven los problemas y el tiempo que hay que ponerle a trabajar en eso para que la accesibilidad esté en la realidad de todos los días yo quería Cecilia aprovechar el momento porque no pasa muchas veces de saludar a algunos compañeros que estuvimos en Montevideo me alegra mucho ver a Gustavo a Gustavo a José cómo han cómo han crecido en estos años su tarea y su trabajo así que bueno acá me está diciendo Tania que también los saluda a los dos y bueno me hace me hace me trae muy buenos recuerdos y espero verlos pronto así que un abrazo para los dos y bueno muy buena la tarea de hoy bien no sé si hay alguna pregunta en alguno de la pantalla alguna consulta más para hacer un cierre desde mi lugar y pasarle la palabra a Rubén Palumbo que es el presidente del colegio que va a cerrar ya se está conectando ya se está conectando muy bien ¿alguien más? ¿alguna pregunta? no, perfecto no, bien no yo tenía una ¿sí? sobre el tema tan particular pero muy interesante expuesto en cuanto al cambio climático a las situaciones de emergencia y cómo es esa participación de las personas con discapacidad la verdad que destacada la posición en cuanto a lo que planteó Ricardo ¿no? Ricardo París de Chile en cuanto a esta situación porque claramente el cambio climático llegó para quedarse lo que estamos visualizando a futuro son acciones de mitigación son acciones que en un corto plazo es contenernos como para tratar de mitigar las consecuencias y esperar en un mediano o largo plazo bajar esos niveles de emisión de carbono como para controlar y en algún futuro revertir la situación pero es muy interesante cómo lo plantea y en una diversidad como la que tiene Chile ¿no? con un frente costero tan importante con situaciones tan diversas en cuanto a las zonas bioclimáticas y a las diversidades de emergencias que puede tener en algún momento lo quiero confesar en algún momento de la charla dije uy cómo qué complicado va a estar bajarlo porque en verdad hablar del cambio climático en términos como los detalló es maravilloso pero digo cómo lo baja y lo bajó lo ató y lo llevó a la tierra sobre el objetivo y bueno es destacado claramente de un gran ponente y maneja obviamente muy bien el tema la pregunta puntual es sobre las particularidades de las ciudades Santiago de Chile como para salir del centro pero de las ciudades principales que tiene Chile ¿se están generando a nivel comunal algún tipo de planes de emergencia con esta temática en particular digo en emergencia extrema en situaciones muy complejas más allá de las problemáticas actuales que tienen de movimiento de suelos etcétera etcétera en el sector costero de Chile sé si respondo o juntamos las preguntas no 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 dale dale no perdamos el hilo como les decía Chile pertenece al círculo de fuego del pacífico tenemos dos placas que se están juntando que son el origen clásico de los terremotos los terremotos dependen del área donde de ruptura como dicen los especialistas puede generar movimiento al interior del mar que terminan siendo tsunami y al interior de las placas tenemos otro fenómeno menos vistoso menos en el fondo recurrente que son los terremotos intraplaca que cuando uno los mira en la historia han sido los más destructivos porque son poco profundos como decía tenemos los volcanes y gracias a que nosotros enfrentamos el mar la humedad se condensa en las nubes perdón se juntan las nubes las nubes precipitan en la cordillera y tenemos glaciares y tenemos ríos sin embargo el cambio climático lo que está haciendo es que nos está dejando zonas secas estamos en una sequía de hace 10 años en algunas zonas y este año salimos de la sequía pero tuvimos unos eventos con suerte en que no alcanzaron a alcanzar dimensiones catastróficas como la que ocurrió hace un par de semanas atrás en Italia en que llovieron en 2 horas 420 milímetros eso ninguna ciudad aguanta ese margen y por lo tanto dentro de la preocupación nuestra no digo que no estamos preocupados de la accesibilidad universal sino que estamos tratando de poner otra dimensión a esta dimensión multifunción multidimensional y tenemos que hacerlo de una manera estratégica y ese instrumento lo tenemos y lo vamos a tener y la bajada va a ser a nivel de la comunidad es decir a nivel de las organizaciones es decir a nivel de los grupos de personas que comparten un edificio una estructura que puede ser de distinto uso que se van a tener que mirar el ombligo y van a tener que decidir a qué amenazas en el fondo están sometidos estas algunas que están apareciendo que no sabíamos que era una amenaza y que al mismo tiempo voy a tener que tener mirarme el ombligo y ver qué medios tengo para enfrentar esto y cuán catastrófico sea es si sucede y si es así qué es lo que yo voy a hacer y eso creo que es lo más importante porque este instrumento nos va a permitir en el fondo hacer algo que no se estaba haciendo que es poner el foco en la amenaza hay amenazas de todo tipo y todo el mundo y todos los todos los países tienen sus normas sobre las amenazas pero hay algunas amenazas que son que estaban latentes nosotros tenemos la amenaza de sismo la amenaza de sismo de alguna manera está controlada con una norma de edificación que ha mostrado ser muy robusta sin embargo si al sismo le colocamos una lluvia intensa de dos horas nuestro Santiago y nuestras ciudades no resisten le puede pasar agua al paraíso ustedes ya vieron que hace muchos años atrás tuvo un mega incendio en Chile hubo un mega incendio forestal que tuvo un mega incendio que abarcó cinco comunas y Chile entero se quemó y no teníamos solo teníamos planes de respuesta por lo tanto la estrategia ahora es es en la reducción del riesgo a través de mirarnos el ombligo y en el fondo considerar nuestras vulnerabilidades y luego tener un plan de acción frente a esas vulnerabilidades que pueden ser qué es lo que voy a hacer o reducir la vulnerabilidad diciendo voy a incorporar cierto tipo de dispositivos para en el fondo mejorar mejorar mi respuesta obviamente no lo dije pero debajo de la accesibilidad universal está la cadena y el análisis de la cadena de accesibilidad es clave para saber dónde toman los puntos de discontinuidad lo que los chicos relataban en su visita hoy día a estos tres lugares por lo tanto nos queda mucho por hacer esto es la partida y en la y en la medida en que como somos un país tan largo tan expuesto a casi tres mil ochocientos kilómetros de costa esto las amenazas naturales para nosotros son pan de todos los días pero seguimos repitiendo los mismos errores que hemos cometido en el pasado la gente sigue viviendo en los bordes costeros no tiene implementado zona de seguridad entonces esta es una manera de empezar desde arriba y también empezar desde abajo para que las propias comunidades empiecen a incorporar el cambio climático en su rutina nosotros tenemos incorporado el temblor el terremoto la sequía y estamos ahogados con eso pero ahora se nos viene otra cosa entonces para cerrar la respuesta este es un pequeño instrumento que va a centrar la responsabilidad a través de un guía que es un ingeniero en prevención de riesgo el profesional que lo tiene que resolver es qué respuesta va a tener obviamente en algunos sectores las respuestas van a ser iguales pero en otros no y hay que considerar que las amenazas son las propias y son las amenazas de mi vecino si mi vecino se quema me puede afectar a mí entonces hay una serie de cosas que también van apareciendo en esta mirada de cuán vulnerables somos a las amenazas que creíamos que teníamos controladas conocidas y de repente por los palos como en las carreras de caballo se nos aparece uno y se nos aparece y se viene a quedar y eso nos cambia el naipe y esa mirada del cambio de naipe es necesaria hacerla ahora porque de lo contrario van a venir las catástrofes y las personas con discapacidad siempre se han considerado dentro de las poblaciones que son en el fondo las más vulnerables las que necesitan un tipo de respuesta especial y hay que preparar el estado y las organizaciones para atenderlos para que no nos queden o en la lista de los fallecidos o en la lista de aquellos que tuvieron una atención muy post desastre entonces tenemos que tener respuestas distintas y para medir esa respuesta como alguien lo dijo ahí ojalá los tuviéramos todos georreferenciados es decir tenemos que llegar la tecnología hoy día no nos permite y por lo tanto tenemos que llegar a un nivel de respuesta que sea con igualdad de oportunidades que es una de las cosas que todos tenemos en la cabeza si es un desafío ojalá resulte estamos en eso muchas gracias Ricardo re interesante el tema de la seguridad fue un tema que se trabajó en el último encuentro que estuvimos algunos de nosotros en Uruguay y era un tema que los españoles decían que no se les había ocurrido tratar hasta que la red le dijo y la seguridad y empezó todo un desafío así que bueno tenemos algunas puertas abiertas en este conversatorio no sé si alguien más quiere decir algo no hay más nadie bueno entonces vamos a empezar a cerrar quería darle la palabra a los responsables superiores y yo por mí quería cerrar algo decir bueno este fue el primer conversatorio presencial virtual el taller dejó muchísimas puntas abiertas para que la comisión lo trabaje para que trabajemos intercolegios para que ampliemos los desafíos que le elevemos a las autoridades que el colegio sea un lugar que no solamente reciba como decía Rubén ayer toda la caja de resonancia sino que nosotros le mandemos para arriba algunas cuestiones que estamos observando y para eso bueno los convoco a formar parte de la comisión a formar parte de la red creo que el resultado de la pandemia en positivo logró este grupo de gente que está acá en la pantalla que nos reuníamos un sábado por mes desde todo el tiempo y cada uno fue construyendo este pedacito de espacio para contar y vamos a seguir por este lado así que muchísimas gracias a todos le quiero pasar la palabra a Fernando Galarraga que no estoy viendo en pantalla pero sé que está allí que es el voy a leerlo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad el ANDIS para que nos dé su palabra bienvenido Fernando buenas noches hola buenas noches espero que me reciban bien se escucha perfecto Fernando genial genial gracias yo solo quería pasar y saludar agradecer primero la invitación y fundamentalmente celebrar el espacio creo que la accesibilidad es una es una disciplina un campo que todavía tiene que seguir creciendo en su en su llegada a toda la sociedad a todos los espacios y y estos encuentros realmente donde nos enriquecemos y aprendemos de lo que se ha logrado en otros países de lo que nuestro país viene desarrollando realmente son muy positivos porque muchas veces se reduce o se pretende reducir la discapacidad a una parte solo de la accesibilidad y creo que tenemos el reto hoy de plantear en todos los espacios en todos los ámbitos en el físico por supuesto y en el arquitectónico pero también llevar eso a lo comunicacional a lo actitudinal a lo que implica gestionar y pensar políticas públicas y acciones y programas con perspectiva de discapacidad y ese creo que es el enorme reto que tenemos hoy todos los que trabajamos en discapacidad sacar de nuestros espacios específicos de nuestros ámbitos más exclusivos o más ligados a la discapacidad a esta temática y llegar con la claridad del diseño universal con la claridad de la accesibilidad como puente y herramienta indispensable para el acceso a derechos de las personas con discapacidad hoy desde nuestra gestión por mandato del presidente y por vocación y decisión también de de todo lo que implica llevar tantos años militando los derechos y el acceso de las personas con discapacidad a todas las herramientas del Estado entendemos nosotros que atravesamos un tiempo muy particular buscando poner en agenda la discapacidad buscando que desde todos los ámbitos se gestione con perspectiva de discapacidad en el ámbito nacional estamos colaborando con muchos ministerios y organismos públicos para la implementación de sus políticas y programas como con esta perspectiva en el ámbito municipal lanzamos un plan que se llama Accesar justamente con la mirada puesta en cómo el gobierno local de todas las localidades de Argentina se involucra de manera activa y protagónica en eliminar barreras en promover entornos accesibles en incorporar la mirada y la perspectiva del diseño universal en sus obras arquitectónicas en la habilitación comercial pero también en la revisión de la normativa y en las distintas políticas o acciones que hoy un municipio lleva a cabo en función de mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas y allí viven las personas con discapacidad allí encuentran barreras y se las chocan todos los días hay todavía un escenario muy fuerte de invisibilización un escenario muy fuerte de fragmentación y asimilación de la discapacidad con los diagnósticos de base entonces creo que tenemos que romper todavía muchas barreras perforar muchos techos y abrir conciencia de todas estas temáticas así que yo les quiero agradecer la oportunidad de saludarlos ponernos a disposición la Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo joven pero que se viene desarrollando con mucho ímpetu con mucha fuerza con muchas ganas de ser parte de la transformación social y cultural que dentro del Estado y en la sociedad toda tenemos que brindar para que la inclusión sea más concreta más real y no solo una buena intención estamos a disposición de todas las personas de todas las organizaciones que han participado del encuentro y por supuesto reiterarles enormemente el agradecimiento por permitirnos decir algunas cosas muy breves ya en el cierre de la actividad nos ponemos a total disposición muchas gracias muchas gracias Fernando le vamos a pasar la palabra al arquitecto Rubén Palumbo presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe para que dé el cierre final bueno buenas noches a todas y todos agradecer en primer lugar la presencia de todos los expositores de distintos lugares de distintos países con a Fernando también en el Sierra Santiago a todo el Colegio de la Plata que se hizo presente a todos quienes participaron hoy en el trabajo de campo y creo que es como un denominador en todas las posiciones y en toda la temática que se fue tratando hay ejemplos como los ejemplos que nos mostraron que nos juntaron dan cuenta de que es posible mirar diferente sentir diferente y trabajar en otra dirección tal vez el trabajo y este recorrido de campo que hicieron dan cuenta también la cantidad de cosas que todavía tenemos que mejorar y como decía Fernando me parece que es un camino muy lento hay que empezar desde abajo hacia arriba desde los niveles que decimos ayer y había algunos ejemplos que se lo planteaban desde los niveles iniciales de la educación para que esto sea casi una manera de vivir y de enfrentar la vida los proyectos desde esta mirada una mirada mucho más inclusiva mucho más amplia nos queda en el colegio de nuestro distrito en Rosario de todos los distritos de la provincia un desafío de volver a poner en marcha y en ritmo a este grupo de este equipo que estaba trabajando también en el tema de accesibilidad y bueno por algunas circunstancias se interrumpió en los últimos dos años pero me parece que estamos en un buen camino sabemos dónde recurrir sabemos que es posible ir modificando esta realidad y que hay que hacer un trabajo que es inagotable en cada uno de los espacios y como colegio ayer decíamos como caja de resonancia a veces de los reclamos de las miradas de nuestros colegas pero también tener una institución es una tarea mucho más proactiva de involucrarnos y no solo estar a veces con dar cuenta o dedicarnos a algunas tareas que nos son bastante más simples o como decía también el colega de Chile creo que a veces tenemos tendencia a mirarnos en el ombligo y a hablar demasiado de las cosas que hacemos nosotros mismos y se nos escapa la liebre por el otro lado entonces creo que lo que vimos en estas dos jornadas con las exposiciones y demás nos revelan que hay una posibilidad concreta de avanzar de trabajar de mejorar y que muchos ejemplos en distintas partes de nuestra Latinoamérica donde los gobiernos también han tomado otras decisiones y me parece que bueno como decía Fernando también en nuestro país hay un camino que es largo y que bueno tenemos que afrontar entre todos así que bueno agradecerles de nuevo muchísimo la posibilidad que hayan estado con nosotros y hayan participado en esta actividad agradecerle también a Cecilia y el equipo que venía trabajando en la organización a Viviana a Emanuel a toda la parte técnica que pudieron hacer posible que podamos estar todas y todos conectados así que bueno una vez más muchísimas pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros bueno muchas gracias y bueno y si me en el camino de la de la inclusión acabamos de aprobar a principios de septiembre nuestro cambio de nombre nuestro colegio de arquitectos el colegio de arquitectura y urbanismo en primer lugar por darle valor y reconocimiento a todos a todos los géneros y diversidades que han habitado desde el inicio mismo de nuestro colegio pero que han estado ocultos e invisibilizados por supuesto también por nuestra disciplina que nos tiene por iguales a todos los géneros y diversidades así que para nosotros también desde esta otra mirada tan amplia que tiene la inclusión también a ver no con pocas resistencias hemos logrado bueno cambiar el nombre de nuestro colegio por el colegio de arquitectura y urbanismo y también queremos compartirlo con ustedes bueno estamos por cerrado el conversatorio vamos por más y muchas gracias por estar todos acá gracias Rubén por abrir el colegio para esta actividad nos vemos pronto y espero que nos veamos presencial y nos podamos abrazar un beso y gracias gracias Gracias. Gracias.